El santuario de la apertura este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 151 El poder de destruir el mundo. ¿Pero cuál es el resultado final? Obviamente, Sagata hicieron su confianza. Tiró a Colín y le dio la ficha cuando llegó por primera vez al mundo pirata. Luego, después de conquistar el mundo ninja, no logró llevar la fe de Atena a ningún mundo como juró. Construyeron estatuas de dioses sin sentido y se establecieron como dioses. ¿Y si Saurina lo encuentra al final, eso significa que Saga morirá en manos del clano Tsutsuki? Quizás su estilo de gestión sea demasiado relajado. Una vez que todo esto haya terminado, quizás también debería reorganizarse el santuario. Una suave brisa soplaba en el mar en calma, las gaviotas volaban, los peces nadaban y el aire se llenaba de un soplo de naturaleza. De vez en cuando, las especies de Neptuno asoman la cabeza fuera del mar para disfrutar del hermoso paisaje. Cuando están emocionadas, saltarán del mar y se fusionarán con el hermoso paisaje para convertirse en una de ellas. De repente, espesas sombras en el cielo envolvieron lentamente el mar. Mirando desde la distancia, vi una pequeña isla flotando en el aire y moviéndose rápidamente. La isla está controlada por el gran pirata León Dorado. La gente de la isla es el ejército de salvación compuesto por el ejército revolucionario pirata de la Armada. Sus miembros son las 17 personas más fuertes. Esta operación tiene un solo propósito, hacer justicia para el cielo. Mata a la hechizante diosa Atenea y al tiránico Papa Colín y restaura la paz en el mundo. Por supuesto, este lemán fue acuñado por la marina y pocas personas dentro de ella lo reconocieron. En el territorio gobernado por el imperio en el Nuevo Mundo, cada país tiene la presencia de la Iglesia del Espíritu Santo. Se construyen escuelas para enseñar a los niños de forma gratuita. Se reparten gachas y comida periódicamente. El obispo también repartirá comida. El día de Navidad de cada año. Se puede decir que las personas que entienden el Nuevo Mundo, no importa cuán profundos sean sus prejuicios contra el imperio, deben admitir un hecho. Para la gran mayoría de la gente de este mundo, es mucho mejor que los gobierne un imperio que un gobierno mundial. Por supuesto, esto no cambia la intención asesina del ejército de salvación de destruir el santuario. Este grupo de personas está acostumbrado a ser el jefe, ¿cómo podrían permitir que una espada tan afilada cuelgue sobre sus cabezas y podría caer en cualquier momento? En el centro de la isla, Kaido miró el paisaje familiar frente a él y le dijo al León Dorado que estaba manipulando la isla. La frontera de ese país está justo más adelante. Es muy extraño allí. Simplemente estaciona su isla en el frontera de ese país. El León Dorado preguntó con cierta confusión, ¿qué extraño? Realizaron decapitaciones en medio del caos. Kaido explicó, está prohibido volar sobre ese país y no se puede sobrevolar su isla. Kaido lo sabe muy claramente porque ha sufrido pérdidas a este respecto. También imaginó una vez que podría suicidarse en el cuartel general de la marina y volar a 10.000 metros para representar una caída libre del imperio. Después de aterrizar, apuñaló a todos ante los ojos asombrados y finalmente se convirtió en un dragón gigante y se fue volando sano y salvo antes de que los santos pudieran reaccionar. Pero su plan fracasó antes de implementarse. Con la recuperación del poder divino de Atenea, todo el imperio se ha convertido en una zona de exclusión aérea, excepto los lugares fuera del santuario. Para facilitar el movimiento de los santos, Shazi les permite volar libremente fuera del santuario. Pero dentro del santuario, solo Shaozi y Colin tienen el poder de volar. El resto, incluso los Golden Signs, deben mantener los pies en el suelo paso a paso. Kaido es un claro ejemplo. Tan pronto como sobrevoló el santuario, fue reprimido por las reglas de la zona de exclusión aérea planificadas por Saori. Cayó directamente del aire al suelo. El exceso de movimiento atrajo a Dee estacionado en Stormwind City. Smask fue asediado por Dismask y sus signs, y sufrió una gran pérdida. Con el apoyo continuo de los signs, casi se quedó atrás. Con esta lección en mente, Kaido optó por alertar primero al león dorado esta vez, para no alertar a la serpiente más tarde porque la isla estaba haciendo demasiado ruido. HMPH. El león dorado resopló con frialdad y dijo con arrogancia. Estás bromeando, soy un usuario con la habilidad Piao Piao Fruit. No puedo volar, pero con mi habilidad, puedo recorrer todo el camino por delante. Lo que quieras. Kaido se encogió de hombros y voló directamente hacia el cielo para abandonar la isla. Aunque ahora son aliados, serán los mayores enemigos del otro después de esta batalla. Kaido no podría estar feliz de ver el el león dorado sufre. Lo mejor sería simplemente morir. Espera un minuto, exclamó de repente Wallin States y preguntó a GoldenElon. Shiji, ¿qué acabaste de decir? ¿Eh? Si lo haces, puedo hacer que este imperio flote. Sí. Estados combatientes dijo sorprendido. Eso es. Luego, al ver que todos miraban hacia arriba, Estados combatientes se apresuró a explicar. Lo que quiero decir es que, mientras Shiji así como operamos esta isla, podemos llevar las islas frente al santo imperio César a una altitud de 10,000 metros y luego usar nuestras habilidades para hacer que las islas caigan. Luego, a excepción de esos pocos santos, podemos eliminar problemas futuros de inmediato. Período de los Estados combatientes. Tan pronto como terminó de hablar, todos miraron al león dorado con vigilancia y ojos asesinos. Por lo que dijo el período de los reinos combatientes, la habilidad del león dorado era de hecho demasiado peligrosa, e incluso su base de operaciones no pudo resistir el movimiento del león dorado. A 10,000 metros del suelo, no todo el mundo es caído y puede caer desde 10,000 metros del suelo sin morir. Si no pudiera volar, incluso un hombre fuerte como Barret probablemente caería y moriría. Si la isla se arroja directamente al mar, es posible que uno de los usuarios de habilidades en ella muera y dos de ellos mueran. La habilidad del león dorado emocional es la habilidad que puede destruir el mundo, que es mucho más aterradora que la fruta del choque de barba blanca. La habilidad del león dorado es tan aterradora que tal vez no se le debería permitir continuar existiendo en este mundo. Esta idea apareció en la mente de todos al mismo tiempo, y los ojos con los que miraban al león dorado se volvieron cada vez más peligrosos. ¿Qué quieres hacer? Dijo Golden Lion con cara de disgusto, y al mismo tiempo secretamente comenzó a sudar frío. Aquí hay 16 hombres fuertes del mismo nivel, y su condición física es problemática. En una pelea, habría alguien en el lado opuesto, quizá o estaba aquí y no había ningún lugar al que pudiera huir. En este momento, el león dorado odiaba a muerte a los estados en guerra. Si los estados en guerra no hubieran dicho nada, este resultado no habría sucedido. Ya podía predecir que cuando esta batalla terminara, todos lo perseguirían. Todos, cálmense. Este no es el momento para nuestra lucha civil. No dejen que los pequeños pierdan a los grandes. En el momento crítico, Kong se puso de pie y persuadió a todos, y luego le dijo al león dorado, Shiji. Si tiene éxito, será el mayor contribuyente. El león dorado frunció los labios con desdén y pensó para sí mismo, ¿el mayor contribuyente? Si realmente tiene éxito, definitivamente será la próxima persona en ser rodeada y asesinada. Sin embargo, al mirar los ojos brillantes de las personas que lo rodeaban, Golden Lion también supo en su corazón que si decidía no aceptarlo, me temo que estas personas no podrían esperar hasta la guerra y él no estaría capaz de darles la oportunidad de causar problemas. Pensando en esto, el león dorado controló la isla para aterrizar en el borde del imperio. Luego, bajo la mirada de todos, el león dorado flotó lentamente hacia la isla imperial y puso su mano sobre la isla. Al momento siguiente, hubo un rugido y toda la isla tembló. Capítulo 152 Peón del león dorado. Con un estruendo, la tierra que transportaba a millones de personas en el imperio tembló. Los estados en guerra y otros que observaban desde el costado parecían emocionados, sintiendo que la victoria estaba a la vista. Un vendedor que compraba panqueques en el imperio se perdió a los panqueques giratorios que arrojó al cielo cuando la tierra tembló y los panqueques voladores cayeron directamente al suelo. Los jugadores del casino metieron las fichas en la ropa de las jóvenes, y la tierra tembló y sus manos temblaron y ellas cayeron al suelo. El anciano que trabajaba duro en casa se estremeció y se retorció impotente. Se levantó de la cama y encendió un cigarrillo en silencio en medio de los regaños de la mujer. Fuera de la isla, el león dorado levantó la cabeza con orgullo, levantó las manos por encima de la cabeza y gritó, flota. Todos miraron expectantes la isla, listos para vitorear. La isla, inmóvil. El león dorado mantuvo esa postura dominante por mucho tiempo, luego bajó la vista y notó que la isla estaba inmóvil. Volvió a levantar las manos y exclamó, flota. León dorado, tercero, al ver que la isla no flotaba como de costumbre, el león dorado no pudo evitar preguntarse, ¿será que su postura estaba equivocada? Pensando en esto, cambió de postura. Abrió las piernas de manera dominante, mantuvo la cabeza en alto y extendió las manos a ambos lados del cuerpo. Luego, abrió mucho los ojos, de repente juntó las manos y gritó, flota. Esta vez el león dorado lo usó. Con toda su fuerza, incluso los músculos de su cuerpo se hincharon por el esfuerzo y su rostro se puso rojo por el esfuerzo excesivo. Y la isla, permaneció inmóvil. Sauri en el templo de la diosa parpadeó con sus lindos ojos grandes con una expresión inocente en su rostro, pero una pequeña risa de zorro apareció en la comisura de su boca. Todo el imperio está envuelto en el pequeño universo de Sauri. El león dorado quiere usar su habilidad para hacer flotar la isla. Mientras la fuerza del león dorado no supere a Sauri, incluso si desarrolla la fruta del diablo a un nivel sin precedentes, no lo hará. Ser posible. Las personas a su alrededor observaron durante mucho tiempo, y la expectativa en sus ojos desapareció gradualmente, especialmente cuando miraron las mejillas del león dorado que estaban enrojecidas por el esfuerzo, lo que hizo que sus ojos hacia el león dorado se volvieran peligrosos. Fueron testigos del temblor de la isla hace un momento. ¿Qué está haciendo el león dorado ahora? Los estados en guerra no pudieron evitar preguntar. Shiji, ¿qué diablos estás haciendo? Déjalo flotar rápidamente. Shiji seguía ejerciendo fuerza, y el poder de la fruta revoloteaba había llegado a su límite. Al escuchar lo que dijeron los estados en guerra, inmediatamente se acostó, relajó su cuerpo y flotó directamente frente a Zanguro, gritando enojado. ¿No viste que estoy ejerciendo fuerza? Al escuchar esto, Zanguro se enojó y gritó enojado. Frente al león dorado. ¿Usas la fuerza, estás usando la fuerza en tu cara? Todos estaban mirando y la isla temblaba tan obviamente. ¿Estás fingiendo ser alguien ahora? ¿Crees que todos somos tontos? La ira del león dorado subió directamente a su cuero cabelludo. Subió, se rió enojado y dijo sarcásticamente. Jaja, puedes subir, simplemente no puedo flotar. Bang. Tan pronto como terminó de hablar, los estados combatientes le dieron un puñetazo al león dorado en el ojo, tirándolo al suelo. El león dorado se dio la vuelta y saltó, cargando enojado hacia los estados combatientes, gritando enojado. ¿Cómo te atreves? Antes de que pudiera terminar sus palabras, fue ahogado por los abrumadores puños y pies. Auge. 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 Después de un puñetazo y una patada, la isla flotante detrás cayó al mar. Shiliu tenía dos espadas famosas, Jinxi y Kumu, en sus manos, y arrojó Jinxi a Taotu. Entonces dieciséis personas pusieron un pie juntas en la tierra del imperio y nadie miró hacia atrás. De hecho, desde el momento en que el período de los reinos combatientes reveló las habilidades del león dorado, el destino del león dorado ya estaba condenado, era solo cuestión de tiempo. Ya sea la marina, el ejército revolucionario o los piratas, nadie puede tolerar a alguien que pueda destruir fácilmente todo lo que tiene. Imagínense, la armada está entrenando en el cuartel general, el león dorado llega silenciosamente, toca suavemente a Malinfando, y luego, Malinfando flota, el león dorado sonríe con desdén, Malinfando cae y la armada se acaba. Después de ir al cuartel general del ejército revolucionario, el ejército revolucionario fue destruido. A excepción del imperio, ninguna fuerza puede prevenir por completo el ataque furtivo de una potencia superior. Incluso si tienes cuidado, siempre serás negligente y, frente a la habilidad del león dorado, la negligencia es el final. Entonces, la mejor manera es resolver el problema desde la raíz. En el templo de la diosa, Shazi miró esta escena con dudas a través de la tina de luz y le preguntó a Colin confundido. ¿Kelin, están en un conflicto civil? Colin se burló. Simplemente sienten que ya he ganado, y ya estoy pensando en lo que sucederá después de la victoria. Espero que les gusten los regalos que les daré más tarde. Luego, ante los ojos aparentemente comprensivos de Shaori, Colin usó su mente para agitar el pequeño universo y dijo. El juego comienza. Al mismo tiempo, esta frase llegó a oídos de todos los santos dorados. En el palacio del centauro, a Yolos vestía una túnica y se limpiaba la ropa sagrada frente a él. Después de escuchar la voz, pensó en ello. La ropa sagrada dorada de Sagitario rápidamente se desintegró en varias partes y se armó en su cuerpo. La luz iluminó todo el salón. En el palacio Tauro, a Ludiva se sentó en medio del palacio con un cuchillo dorado. Había una gran mesa frente a él, que estaba llena de comida deliciosa. Después de escuchar la voz en su oído, insertó un trozo de carne y lo masticó, entrecerrando los ojos ligeramente por el placer. En el palacio de Piscis, Avalodi estaba en un mar de rosas rojas. Después de escuchar el sonido, tomó una rosa. Las comisuras de su boca se levantaron ligeramente y cien flores florecieron por un tiempo. Indiferencia escondida bajo su hermoso rostro. Mu en Ariés, Garón en Géminis, Tismasco en Cáncer, Ayolia en Leo, Shaka en Virgo, Tongu en Libra, Milo en Scorpio y Sura en Capricornio, Camus en Acuario están haciendo los preparativos finales antes de la guerra a su manera. No mucho después, Sengoku y otros llegaron frente a la ciudad de Ventormenta. Mirando la magnífica ciudad frente a ellos y pensando en todo lo que sucedió aquí hace muchos años, Kaido inconscientemente se apresuró hacia adelante. Sura, que estaba cerca, rápidamente agarró a Kaido. Kaido, estás loco. Kaido apretó los dientes y lentamente pronunció dos palabras. Un. Entonces deja que este lugar exista por un tiempo, y lo destruiré con mis propias manos más tarde. Sura miró a Kaido con frialdad. Advertencia. Depende de ti decidir qué hacer cuando mates a Atena y Colín, pero no arruines nuestro plan ahora por tu impulso. H. M. P. H. Resopló fríamente, rara vez respondiendo. Big Mom en la parte de atrás frunció el ceño y miró a Sura insatisfecha, pero no dijo mucho. El pequeño episodio no detuvo a todos. Estos guerreros superiores en el mar viajaban mucho más rápido que la gente común. Rápidamente cruzaron la ciudad de Ventormenta y llegaron al cementerio de los mártires ubicado en el cruce de la ciudad de Ventormenta y la capital. Cuando todos estaban a punto de entrar, Tongu pareció sentir algo y de repente lo detuvo y dijo. Espera un minuto. Gracias al amigo del libro Yuan Yuan por su continuo apoyo. Puedo ver sus votos de recomendación a las once en punto. Reloj todos los días. Gracias por su apoyo. Capítulo 153 Extinción de la luz de las estrellas. Al escuchar las palabras de Tongu, Akaimo preguntó dubitativo. ¿Qué pasa? Sonrió solemnemente y dijo. Este cementerio no es simple. Siento el aura de un hombre fuerte en él. Luego pareció sentir que lo que dijo era demasiado. General, añadió otra oración. Mucho. Mucho. Barret se mostró desdeñoso, torció el cuello, emitió un sonido de cara cara y avanzó. Los ojos de Katakuri se abrieron levemente y una luz roja brilló en sus ojos, como si hubiera visto una escena tan aterradora. Rápidamente presionó el hombro de Barret con una mano, asintió afirmativamente ante los ojos dudosos de Barret y dijo. Realmente hay muchos. Entonces tomemos un desvío. Sengoku asintió, luego notó las dudas de Barret y le explicó a Barret. El conocimiento, el color, el poder dominante y fuerte de Katakuri pueden predecir el futuro. En comparación, Katakuri todavía era un niño. En comparación, todavía creía en Redfield, de quien se decía que nació con conocimiento. Redfield cerró los ojos y dejó vagar su mente, una expresión de sorpresa cruzó por su rostro y luego asintió en silencio. Está bien, vámonos. Después de que se fueron, en el cementerio de los mártires, 20 santos de plata, incluidos a Piro y Canis, y 30 santos de bronce miraron fríamente en su dirección. El cementerio de los mártires es el único camino desde Stormwind City hasta el santuario. Estos son los héroes que murieron luchando por el imperio. Nadie puede perturbar su descanso incluso si alertan a los demás. Después de pasar por alto el cementerio de los mártires, el equipo más fuerte del mundo también se quedó en silencio y la atmósfera gradualmente se fue deprimiendo. Después de alejarse, Barré de repente le preguntó a Katakuri. ¿Qué viste exactamente? Katakuri lo miró y no respondió su pregunta directamente. Dijo con calma. No quieres saber. Pensando en la escena que vio. Antes, Katakuri sonrió amargamente y tenía un sentimiento siniestro en su corazón, tal vez no debería venir esta vez. Por desgracia, tal vez esto sea una trampa. Pero ahora que han llegado a esta situación, no tienen salida. Si pierden esta vez, el mundo cambiará de manos. Una atmósfera solemne rodeó a todos. Cuando llegaron a la nueva capital imperial, todos caminaron conscientemente sin decir nada. El santuario está envuelto en una barrera y desde fuera parece la nada. Si no estás familiarizado con él, no podrás ver ningún rastro incluso si pasas por allí. Kaido visitó una vez el santuario cuando Riyan ascendió al trono, y recordó muy claramente la ubicación del santuario debido a la humillación. Señaló el espacio abierto no muy lejos y dijo con fiereza. El santuario está más adelante y hay un lugar. Afuera hay capas de barreras. Romper las barreras es el zodíaco. Hay un santo dorado en cada palacio. Solo pasando por el zodíaco se puede llegar al palacio del papa de Colini, finalmente, al palacio del dios falso. De repente señaló el frente no muy lejos y dijo. Oh, ¿es esa la barrera? Todos miraron en la dirección del dedo de quince santi vieron un enorme agujero en la distancia. Podían ver vagamente las cosas antiguas y antiguas detrás del agujero. Magnífico edificio. Las pupilas de Kaido se encogieron y una mueca de desprecio apareció en sus labios. Sabía que debía haber una razón por la cual todo salió también. Akaimo también dijo con una cara oscura. Vamos, son ellos quienes nos dan la bienvenida. Dado que la batalla decisiva se eligió aquí, no podemos decepcionarlos. En este momento, todos ya han visto que este es Keling. Les tendió una trampa, pero era una conspiración. No podían dejar que el imperio la descubriera. Incluso si sabían que era una trampa, tenían que engañarse a sí mismos y entrar. Al entrar en la barrera, lo que todos ven son los majestuosos signos del zodíaco que se elevan directamente hacia el cielo, así como la enorme estatua de la diosa. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Las campanas antiguas sonaron y las campanas conmovedoras resonaron en los oídos de todos. De repente, el sonido de himno sonó en el aire, un rayo de luz sagrada se proyectó desde el cielo y la sombra de Keling apareció en la luz dorada. Keling extendió las manos y se bañó en la luz dorada, y dijo sagradamente. Bienvenido al santuario, conozco tu propósito, la diosa y yo te estamos esperando detrás del zodíaco. Hay un guardia estacionado en cada palacio. Santos dorados, mientras los derrotes, puedo darte la oportunidad de bañarte en la gracia divina. Después de decir eso, chasqueó los dedos, la barrera detrás de todos se bloqueó y las luces que representaban las doce constelaciones en el campanario se encendieron. Keling dijo en broma. Para que el juego sea más interesante, primero cerraré este canal. No desperdicies tu energía en la barrera. No puedes romperla. Te estaré esperando en el palacio papal. Después de eso, la luz sagrada desapareció y la figura de Keling también desapareció en el aire. Al mismo tiempo, doce luces doradas brillaron sobre los doce palacios desde el cielo y encendieron las hogueras frente a los doce palacios del zodíaco al mismo tiempo. Gravity Swartiger. Después de que la figura de Keling desapareció, Fugitora desenvainó su espada y cortó hacia la barrera detrás de él. La gravedad invisible y aterradora se condensó en sustancia en un instante, y el piso del santuario hecho de espeso granito verde se derrumbó. Bajo la aterradora gravedad. Ante los ojos expectantes de todos, el corte que llevaba poder destructivo golpeó la barrera transparente. Boom, se escuchó un fuerte rugido y la barrera no se movió en absoluto. HMPH, vámonos. Resopló Barret con frialdad, se dio la vuelta y tomó la delantera en el primer escalón del zodiac. Respirando profundamente, volvió a mirar a Garp, seguido de cerca por Drago. Luego lo siguieron Garp, a Kainu, a Okiji y otros. Todos caminaron hacia el primer palacio. Una enorme cabeza de oveja fue tallada en la puerta del palacio. Este es el primer palacio del zodíaco, el palacio de Aries estacionado por el Golden Saint Mu. Mu es reconocido como el telépata más fuerte entre los Golden Saints. Aunque suele ser muy discreto, su máxima habilidad para dividir estrellas hace que ni siquiera Saga se atreva a menospreciarlo. Después de entrar al palacio de Aries, Mu se paró en el centro del salón con una túnica sagrada dorada. De repente miró a todos, sonrió y dijo. Este es el palacio de Aries. Soy Mu, el santo dorado de Aries. Si quieres. Para viajar a través de este lugar, puedes derrotarme primero, este camino está cerrado. HMPH, entonces bloquealo y observa. Dijo a Kainu con una cara sombría, mientras un brazo se convertía en una enorme lava y salía disparado. Boom. El magma salió disparado en todas direcciones, corroyendo los agujeros en el suelo, pero el cuerpo de Mu estaba intacto. Había una pared de cristal transparente frente a Mu que bloqueaba firmemente todo el magma. Te lo dije, este camino está bloqueado. Dijo Mu con frialdad, y al mismo tiempo levantó lentamente su mano derecha y señaló a Kainu con un dedo. La luz de las estrellas está extinta. Una aurora deslumbrante parecía viajar a través del tiempo y el espacio. Antes de que a Kainu pudiera reaccionar, golpeó el cuerpo de a Kainu, instantáneamente abriendo un gran agujero en el cuerpo de a Kainu. Pero antes de que pudiera mirar a Kainu, Mu se dio la vuelta y golpeó detrás de él. Mu golpeó directamente una luz dorada y disparó a la pared. Capítulo 154 Mu y Barret. Hubo un silencio sepulcral en el palacio de Ariés. Nadie esperaba que este fuera la situación. La cooperación entre a Kainu y Kizaru, dos de las potencias de combate más fuertes de la marina, no tuvo ningún efecto. La fuerza de los dos se considera buena entre todos. Incluso si no son tan buenos como Garp y Kaido Big Mon, que están cerca de la cima del mar, todavía están firmemente en el primer escalón del mar. La lava de la que estaba tan orgulloso fue fácilmente bloqueada por alguien. Esto hizo que a Kainu se sonrojara de vergüenza. Sintiendo que había perdido la cara, apretó los puños y corrió hacia adelante. El brazo se convirtió en un enorme puño de magma, cubierto con energía armada dominante. Golpeó con fuerza y chocó con la pared de cristal. El magma salpicó, la tierra tembló y la aterradora temperatura alta devastó el salón principal del palacio Ariés. Auge. 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 Dos puños de magma cubiertos con energía armada dominante chocaron con la pared de cristal docenas de veces en el aire en un instante. El viento del puño estalló y el magma salpicado se extendió desenfrenadamente, e incluso el suelo integrado del salón principal se cubrió de agua. En enormes baches. El magma caliente se balanceaba en el cielo y emitía altas temperaturas aterradoras, lo que provocó que los estados en guerra y otros lo esquivaran con cuidado con caras oscuras. Pero la pared de cristal todavía permanecía inmóvil, y no había ni una sola onda en la pared transparente. El fuerte viento provocado por la colisión hizo volar las capas de los estados en guerra y otros, las barbas de sus rostros ondeaban con el viento y sus largos cabellos ondeaban libremente. Con una expresión de sorpresa en sus rostros, Sengoku y Aokiji estaban uno al lado del otro en la primera fila del equipo, empujando sus manos hacia adelante para disipar la onda expansiva entrante con sus brazos flotantes. ¿Es tan difícil tratar con el primer santo? En realidad, se le puede igualar con Akaimu, dijo Sengoku solemnemente. Ahora no es el momento de prestar atención a la moralidad. Si no, luchemos todos juntos. No están igualados. Una expresión feroz cuando apareció el rostro de Barret, miró a Sengoku con desdén y dijo sin rodeos. No trates de halagar a la marina en este momento, Akaimu no es rival para ese tipo. Como para probarlo de Barret. En palabras, adelante, la pared de cristal repentinamente empujó hacia adelante después de ser golpeada por innumerables sombras de puños, el enorme cuerpo de Akaimu se convirtió en un demonio de magma y fue empujado hacia atrás. Sengoku, Katakuri y otros parecieron sorprendidos. En el cuerpo de Barret, una energía dominante del color de un señor supremo se elevó, como si fuera real, convirtiéndose en un rayo negro oscuro que crepitaba en el aire, cancelando por completo el magma que fue golpeado por la pared de cristal, y la penetrante intención asesina estaba en el aire. Difunde en el aire. Barret. Los dos se conocían desde hacía muchos años en el infierno infinito del sexto nivel de Impel Down. Su destino casi idéntico hizo que se apreciaran mutuamente. Habían pasado muchos años desde que Redfield había visto este tipo de cosas. De Barret estaba lleno de intenciones asesinas, y recordaba vagamente que la última vez fue cuando Barret fue encarcelado en Impel Down City. Es él, este es el oponente que siempre quise. Con un golpe ahogado, Barret aplastó el grueso granito y corrió hacia el lado de Akaimu. Golpea con todas tus fuerzas y ataca con ira. Boom, la tierra tembló y las montañas temblaron. La onda expansiva incluso obligó a retroceder al desprevenido Akaimu. En ese momento, todos los techos de vidrio sobre las alas se hicieron ánicos. Los vidrios rotos cayeron y fueron destrozados por la onda expansiva. Se convirtió en polvo y fue arrastrado por el fuerte viento. Hacer clic. Hacer clic. Hacer clic. Hacer clic. Hacer clic. Hacer clic. Hace un momento, la pared de cristal estaba inmóvil bajo el ataque de Akaimu. En este momento, pequeñas grietas se extendieron gradualmente desde el centro del punto donde golpeó el puño de Barret, y las grietas se hicieron cada vez más grandes. Se desarrolla gradualmente. Hacer clic. La pared de cristal era como un espejo, rompiéndose frente a los ojos de todos, convirtiéndose en luz de estrellas y desapareciendo en el aire. Oh. Una sonrisa apareció de repente en el rostro inexpresivo de Akaimu. Señaló a Barret, luego señaló el pasaje que conducía al siguiente palacio detrás de él y dijo sin rodeos. Él se queda, y los demás se acabó. Con una sonrisa cruel en su rostro, Barret resopló y tomó la iniciativa en el ataque. Estoy tan feliz. Dos puños cubiertos con energía armada dominante chocaron con dos puños envueltos en luz de estrellas cientos de veces en el aire en un instante, y el explosivo viento del puño causó estragos en los alrededores sin escrúpulos. El resto de la gente, incluido Akaimu, no dijo muchas tonterías y pasó corriendo junto a las dos personas que luchaban, atravesó el palacio de Aries y corrió hacia el siguiente palacio. Todos corrieron por el camino ancho que conducía directamente al siguiente palacio. La atmósfera era muy pesada. El ataque de Mu en ese momento realmente les dio un gran golpe. Había once palacios similares detrás. Ellos son los Golden Sains, incluido Camus, que puede abrumar a Shanks y Miauk, y Garen, que puede matar a Barba Blanca de frente. ¿Podrán realmente llegar al final? En otras palabras, incluso si alguien tiene la suerte de irrumpir en el palacio papal de Colin, ¿podrá realmente matar a Colin? Se dice que Colin es el primer Saint Seiya, y poder convertirse en papa puede hacer que tantos Golden Saint Seiya se rindan voluntariamente. No puede ser todo por la preferencia de Atena, pero todos simplemente lo piensan y no se atreven. Piénselo profundamente, me temo que esto agotará mi último espíritu de lucha. Desde el momento en que pusieron un pie en suelo del imperio, no, para ser precisos, desde el momento en que el imperio ganó la guerra que determinó la propiedad del nuevo mundo, no tuvieron salida. En lugar de esperar a morir sin hacer nada, sería mejor tener una lucha vigorosa. ¿Cómo saber quién ganará y quién perderá hasta el último minuto? El segundo palacio es el Palacio Tauro, que está estacionado por la Santa Dorada Alodiva de Tauro. La apariencia del Palacio Tauro no se ve muy diferente de la del Palacio Ariés, excepto que la cabeza de oveja frente a la puerta se ha convertido en una enorme cabeza de toro. O como el Palacio de Ariés, la boca de la vaca es la intersección del palacio. Al mirar el familiar símbolo de la cabeza de toro frente a él, Caedo de repente tuvo una siniestra premonición en su corazón, y esta premonición se hizo más fuerte cuanto más se acercaba al Palacio Tauro. Después de que todos entraron corriendo al Palacio Tauro, quedaron atónitos ante la escena frente a ellos, seguida de una oleada de humillación e ira. Vi que el gran salón del Palacio Tauro estaba vacío. Solo una mesa llena de comida deliciosa y una silla enorme estaban colocadas en el centro del salón. Una figura corpulenta de más de siete metros de altura, sentada ahorcajada sobre un gran caballo con un sombrero dorado. Espada en la silla, estaba cortando el bistec en el plato con elegancia. Después de que irrumpieron, simplemente levantó la cabeza y los miró con desdén, luego los ignoró elegantemente se llevó la carne a la boca con el tenedor en la mano. Mástica metódicamente y saborea las delicias de la carne. Después de ver a Alodiba, los párpados de Caedo temblaron y dijo con un rostro osco lleno de intenciones asesinas. De hecho eres tú, Tauro, la santa dorada Alodiba. Capítulo 155 Galones vs Gap. Como dice el refrán, los enemigos están extremadamente celosos cuando se encuentran. Esta frase no podría ser más apropiada para describir a Caedo en este momento. Así es como Caedo siente ahora por Alodiba. En el pasado, Caedo pasó más de diez años tomando gradualmente el control del paisuano. Alodiba destruyó todos los esfuerzos de Caedo en solo un día. Caedo se unió a la alianza del ejército de salvación esta vez. Además de preocuparse de ser el próximo después de que la armada fuera derrotada, su otro propósito era encontrar a Alodiba y arreglar el libro de cuentas con Alodiba. Caedo dijo con frialdad, me lo entregarán. Tú ve primero. Después de que te ocupes de él, te seguiré. Ya no desprecies a ningún santo dorado. Al ver a Alodiba sentado allí, cortar otro trozo de carne y llevárselo a la boca, los estados combatientes y otros se miraron y pasaron corriendo junto a Alodiba, hacia la puerta detrás de Alodiba. Después de que los estados en guerra y otros salieron corriendo del salón, escucharon feroces rugidos provenientes del palacio Tauro detrás, acompañados de poderosas tormentas y estallidos de truenos feroces. Cuermo gigante. Chismes de trueno. Esquivando los escombros que volaban desde atrás, Sengoku y otros corrieron rápidamente hacia el tercer palacio, que estaba estacionado junto al Gemini God Saint-Garen, el primero del Mar de la Gracia Divina. Cuando Garen escuchó el ruido en el palacio Géminis, supo que esta vez la presa había llegado, por lo que se levantó de la silla en el centro del palacio. La tela sagrada dorada de Géminis detrás de él se desintegró silenciosamente y rápidamente se armó hacia él. El cuerpo de Garen. Después de que los estados combatientes y otros se precipitaron hacia los úteros gemelos, vieron a Garen caminando hacia ellos paso a paso con una luz dorada en sus pies. Con cada paso que daba, vestía un componente de la prenda sagrada dorada cuando caminaba frente a ellos. Se le han puesto todas las ropas sagradas a Garen. Bienvenidos a Twin Woms. Soy el guardián aquí, el Gemini's Golden Saint-Garen. Escaneando cada cuerpo con una mirada desdeñosa, Garen extendió las manos y dijo de manera dominante. ¿Quién quiere quedarse aquí para morir? Las expresiones de todo se pusieron feas, pero nadie se miró y se puso de pie. Debes saber que no hace mucho, Garen utilizó el método más violento frente a las cámaras de transmisión en vivo del mundo, golpeando y golpeando al ex pirata masculino más fuerte del mundo, Barba Blanca, Edward Neugate. Todos los presentes no conocían a Neugate. Incluso se podría decir que, a excepción de jóvenes como Mamu Usagi y Katakuri, todos los presentes habían luchado contra Barba Blanca. El título de Barba Blanca como el más fuerte del mundo no lo reclama él mismo, pero el mundo lo reconoce por golpearlo con fuerza con los puños. A pesar de que Barba Blanca es mayor y su fuerza ha disminuido gradualmente desde su punto máximo, antes de perder ante Garen, innumerables personas fuertes lo desafían por el título de más fuerte cada año, y Barba Blanca siempre ha dominado al trono más fuerte del mundo. Garen podría derrotar a Barba Blanca. Si Camus no hubiera derrotado a Shang Tsimiauk al mismo tiempo, Garen habría pisado el cuerpo de Barba Blanca y se habría convertido en el nuevo más fuerte reconocido del mundo. Galleón podría matar a Barba Blanca, y podría matar a cualquiera presente. Incluso el distante Redfield permaneció en silencio, la mitad de sus bordes suavizados durante los días en Impel Down, arrastrando esto. Con su cuerpo envejecido, Redfield ni siquiera puede mostrar la mitad de su fuerza máxima. Además, incluso cuando Redfield estaba en su apogeo, no podía vencer a Barba Blanca. A lo sumo, incluso si usara su velocidad, Barba Blanca no podría derrotarlo. Después de que se revelara esta situación, incluso si retrasara de Calleón, sería equivalente a morir. Redfield no haría algo tan desinteresado. Si no tuviera miedo a la muerte, se habría suicidado durante los largos años que estuvo encarcelado en Impel Down City y no habría aparecido aquí. Estados en guerra, hermano Com, Cefa, Dolac. En ese momento, Garp se puso de pie, se quitó la capa detrás de él, caminó hacia Garen y al mismo tiempo le tocó la nuca y se rió. Ja 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 ja, mi el cuerpo se ha oxidado después de estar inactivo por mucho tiempo. No me quites a este oponente. Déjamelo a mí. Viejo. Después de ver a Garp, Warren States y otros se marcharon. En mi corazón, también suspiré aliviado en silencio. De hecho, incluso entre todos ellos, Garp es definitivamente el candidato más adecuado. Aunque Garp es mayor, este anciano parece haber estado siempre en su mejor momento y no existe el deterioro en su cuerpo. Si hay alguien en la marina que puede enfrentarse a Barba Blanca en una sola pelea, ese es Garp. En la última transmisión en vivo, se puede ver que la fuerza de Garen y Barba Blanca es en realidad aproximadamente la misma. La razón más importante por la que Garen ganó al final es porque Barba Blanca es mayor, su cuerpo está disminuyendo y su fuerza física no puede seguir el ritmo. Sube. De lo contrario, si Barba Blanca tiene que alcanzar su punto máximo, no se sabe quién ganará entre los dos. HMPH. Al ver a Garp acercarse a él, Garen también dijo con gran interés. Hace mucho que escuché la leyenda del héroe naval, el teniente general Garp. Derrotó a Rox con el rey pirata y capturó al rey pirata Roger. Hoy lo haremos. Pruébame si tu puño de hierro es realmente tan fuerte como dicen los rumores. Lo que Garen dijo fue desde su corazón. Los fuertes tienen una gran autoestima y todos los santos en el santuario tienen Atenas. La pequeña bendición del universo de Na puede incluso luchar a través de niveles. En opinión de Garen, el lado opuesto estaba lleno de un grupo de gallinas y perros, por lo que Garper era el único digno de su acción. Puño de hierro. Puño del emperador demonio. Boom. Los dos puños se conectaron como un trueno. Todo el palacio tembló bajo toda la fuerza de los dos hombres, y todo el palacio se sacudió violentamente. Después de un largo tiempo de atacar con todas sus fuerzas, Garen se sintió relajado y cada célula de su cuerpo se activó. Una sonrisa no pudo evitar aparecer en la comisura de su boca, y su poderosa aura conmovió al mundo y fue liberada indiscriminadamente. Retumbar, retumbar. Al segundo siguiente, bajo la presión del impulso de Garen, la poderosa energía dominante del color del señor supremo brotó del cuerpo de Garen y enfrentó a Garen ojo por ojo. El poderoso impulso se condensó en sustancia en el aire, y luchaste por ello. El. Gauk ya tiene las calificaciones para despertar su overlord color, pero nunca ha despertado su overlord color porque se unió a la armada desde que era un niño y fue reprimido por las reglas de la armada ahora, debido a la derrota del gobierno mundial y griega. Los desafíos que enfrenta la armada ahora al observar la situación en la que los lobos miraban a su alrededor, junto con esta batalla de vida o muerte que probablemente terminaría en la muerte, Gauk rompió inesperadamente estos grilletes y despertó su energía dominante y dominante. Los estados en guerra y otros se miraron nuevamente con sorpresa en sus ojos, pero una vez que se familiarizaron, se acostumbraron después de tres o cuatro veces. Todos habitualmente pasaban junto a las dos personas que peleaban ferozmente y continuaban corriendo. El próximo palacio. Gracias por reservar al amigo CHL 0166-009 por su soporte para boletos mensuales. Capítulo 156 El pequeño león orgulloso. En el camino al siguiente palacio, la atmósfera entre los estados en guerra y otros siempre fue muy solemne. Hacía tiempo que habían perdido el buen humor y la confianza que tenían cuando partieron. Después de pasar los primeros tres palacios, los más fuertes entre ellos ya habían tomado medidas sobre si podrían pasar por los siguientes nueve palacios, inevitablemente surgió un signo de interrogación en la mente de todos. Debes saber que el Camus más fuerte aún no ha aparecido. Cuando aparece Camus, ¿quién podrá detenerlo? En otras palabras, ¿quién seguramente derrotará a la combinación de Shang y Gauk? Para ser precisos, también incluye a Ben Beckman y Jesús Du, los dos mejores francotiradores del mar. ¿Nulo? ¿Período de estados en guerra? ¿Mono de Dorad? ¿O tal vez Big Mon, Redfield? Todos saben muy bien en su corazón que ninguno de ellos puede hacerlo. En otras palabras, al menos dos hombres fuertes necesitan trabajar juntos para enredar temporalmente a Camus. En cuanto a derrotarlo, ni siquiera puede pensar en eso. Jaja, se está volviendo cada vez más interesante. Dorak se rió de repente, y luego, después de que todos miraron, dijo con certeza, ganaremos, ¿verdad? Las palabras cayeron, pero no hubo respuesta. Como si sus corazones estuvieran llenos de vacilación. Después de mucho tiempo, la puerta del cuarto palacio estaba a la vista. Akainu de repente asintió con la cabeza hacia Dorak y dijo con certeza, sí, ganaremos. Ah. Responda y luego dijo con una sonrisa, definitivamente ganaré. El cuarto palacio es el palacio del cáncer custodiado por Cancer Gold Saint Dismask. Mirando hacia adentro desde la puerta que comienza desde el palacio del cáncer, es como un enorme abismo esperando. Presa para caer en la trampa. Sin dudarlo, todos sabían claramente que estaban corriendo contra el tiempo y todos corrieron hacia el palacio del cáncer. Tan pronto como entraron al palacio del cáncer, todos escucharon un grito estremecedor. Ah. Parece estar lleno de todas las emociones negativas del mundo, como odio, depresión, dureza, miedo, etc., lo que asusta a todos. Temblando. Esta no era una voz humana. Si tuvieran que describirla, solo podrían decir que era un grito desesperado desde lo más profundo del infierno. ¿Es ese niño? El rostro de Big Mon se puso sombrío. Había escuchado esta voz antes, y le recordó la batalla de hace tres años. Fue porque esa batalla consumió su fuerza física que finalmente dejó que la marina se aprovechara. Por su culpa, fue reducida a ser encarcelada en Impel Down durante tres años. Big Mon dijo este nombre que quedó profundamente grabado en su memoria con voz fría. Tismasco. Había oscuridad en el palacio de cáncer, y un rayo de luz cayó repentinamente del cielo, brillando sobre Tismasco, que había estado esperando en el centro del salón. Las luces convergieron en Tismasco bajo la mirada de todos, Tismasco extendió las manos para abrazar el cielo con alegría y dijo en voz alta. Bienvenidos a mi palacio, una canción de Wankwankirapo. Tan pronto como terminó de hablar, filas. De luces ambientales de varios colores se encendieron repentinamente en la esquina de la sala. Las luces brillaban y la antigua sala parecía transformarse en un lugar perfecto para bailar discoteca. Tismasco. Las luces acababan de encenderse y Big Mon ya había cargado a Napoleón y había cortado con fuerza el cuerpo de Tismasco con un salto. Anciana, te he estado esperando durante mucho tiempo. La expresión de Tismasco cambió y una mirada feroz apareció en su rostro. Extendió su mano derecha y acumuló un pequeño universo extraño y poderoso en las yemas de sus dedos. La ola de energía del cadáver en el inframundo. El pequeño universo Cian golpeó el cuerpo de Big Mon y los dos se convirtieron en una bola de luz y desaparecieron en el pasillo. Big Mon odia a Tismasco, y Tismasco tampoco puede olvidar la derrota de hace tres años. Hace tres años, estaba tan animado que pensó que podía escribir una leyenda en el mundo. Sin embargo, cuando salió de la primera batalla del imperio, casi le da vida o muerte a Big Mon. Ya no son hace tres años y ya no es el Tismasco que alguna vez fue. Hoy es el momento de vengar su sangre. Los dos desaparecieron en el salón principal a la vista de todos. Sengoku, Akainu y los demás se miraron, confundidos por un momento por lo que sucedió. ¿No es Tismasco el guardián de cáncer? ¿Por qué abandonaron a sus oponentes y desaparecieron con Big Mon? Sin más vacilación, sabiendo lo apretado que era el tiempo, con la luz. Y también rápidamente les dijo a todos, vayamos al siguiente palacio. Todos asintieron, atravesaron rápidamente el palacio de cáncer bajo las luces de colores y corrieron hacia el siguiente palacio. Destello. Electricidad. Dejar. Hijo. Puño. Antes de que todos pudieran llegar al siguiente palacio, vieron aparecer repentinamente una cortina de luz frente a ellos. Las sombras de puños con un poder destructivo aterrador se convirtieron en corrientes de luz y se precipitaron hacia ellos de manera abrumadora. Los golpes que excedían cuatro veces la velocidad del sonido se entrecruzaban en el aire, como una gran red que venía hacia él. A los ojos de todos, era como una luz dorada que volaba desde el cielo sin previo aviso a una velocidad que era difícil de distinguir a simple vista. Luego, deslumbrantes corrientes de luz formaron enormes cortinas de luz, entrecruzándose e incluso bloqueando todo. Sus caminos evasivos sólo pueden soportarlo de frente. Hierro. Elementalización. Auge. 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 En un instante, a excepción de Kizaru que se convirtió en una luz dorada y se retiró a la puerta del palacio de cáncer, el resto de las personas reunidas fueron golpeadas por corrientes de luz en un instante. Todos fueron más o menos afectados por la lluvia y griega. Rocío y recibió varios golpes. Los usuarios con habilidades naturales como Akaimu, Aoki y Drago estaban mejor. Aunque los elementalistas activos estaban avergonzados, salieron ilesos. Pero personas como Katakuri, Peachu Sagi, Bear, Sengoku, Sora, etcétera, sólo pueden tomárselo con dificultad. Cortes voladores cara a cara, el bloque de hierro característico de la marina, varios colores de armas y Aki, el escudo de pastel de arroz de Katakuri, todos están usando sus propios métodos para resistir la sombra del puño de rayo frente a ellos. Incapaz de ver nada, sólo pudo admitir que tuvo mala suerte. Cuando notó la situación frente a él al ver yo ir a Aki, la velocidad de la luz ya estaba al alcance de su mano. Sólo tuvo tiempo de cubrir su cuerpo con Armed. Aki antes de ser disparado directamente por el rayo fue golpeado por varios puños en el aire. Vomitó sangre y voló cientos de metros antes de caer pesadamente sobre los escalones. ¿Quién es? Pero en este momento, nadie tuvo tiempo de comprobar las heridas de Tengu. Todos levantaron la cabeza y miraron en dirección a la cortina de luz. Sabían en el fondo que podía golpear tan rápido y captar el momento con tanta precisión. Un enemigo fuerte. ¡Ya! Leogold en Saint Ayolía descendió del cielo y aterrizó frente al Palacio del León. Miró a todos y dijo con orgullo. Todos, mucho tiempo sin vernos. Gracias, amigo del libro, Zimín, por su apoyo con su boleto mensual. Debe haber apoyado mis libros anteriores, este nombre causará una impresión una vez que lo escribas. Capítulo 157 6 Caminos de la reencarnación. Mientras Ayolía decía esto, sus ojos estaban fijos en el cuerpo de Kizaru. Al igual que a Lodiba y Kaido, Tismasco y Big Mom, Kizaru también es su enemigo mortal. No hace mucho, en la batalla que determinó la dirección del mundo, Ayoria y Kizaru lucharon ferozmente durante dos días y dos noches. Los dos tenían aproximadamente la misma fuerza y, a veces, Ayoria incluso fue derrotada por Kizaru. Finalmente, si Ayolía no hubiera estallado repentinamente en el momento crítico y dañado gravemente a Kizaru al intercambiar heridas por heridas, el mundo podría haber ido en otra dirección ahora. Es muy probable que hoy Colín lidere a doce santos de oro para asaltar María y Joya. Los ojos de Acaínu brillaron y dijo con frialdad. Sus golpes son más rápidos. Ayoria caminó hacia la multitud y dijo con orgullo. Por orden de su majestad el Papa, nos ocuparemos de todos aquellos que sean irrespetuosos con la diosa Atenea. Captúralo sin dudarlo. Oh, qué joven tan aterrador. Con un destello de luz dorada, Kizaru apareció frente a todos y dijo de manera inusual. Déjenmelo a mí, vayan al siguiente. Palacio. Después de decir eso, saltó en el aire, cruzó las manos formando dedos de orquídea y dijo astutamente. Hermano, déjame ser tu oponente. Hermosa magatama de dos metros y medio. Rayos láser brotaron de sus manos y se dispararon hacia Ayolía como una violenta tormenta. Arrogante. Resopló a Ayolía con frialdad, balanceándose levemente, caminando a través de la luz dorada en el cielo como un paseo tranquilo. En otro destello, se movió frente a Kizaru, quien tenía una expresión de asombro en su rostro, y dijo. Los santos no serán golpeados por el mismo movimiento por segunda vez. Estoy progresando rápidamente. El hombre que estaba tratando de retirarse. Hubo un rugido en el cuerpo de Kizaru, y Kizaru estaba sangrando y disparando hacia atrás. Cepha exclamó. ¿Cómo es eso posible? Como maestro de Kizaru, a Cepha le molestaba el enfoque de Kizaru en desarrollar habilidades frutales y descuidaba mejorar las habilidades físicas, pero aún así reconocía la fuerza de Kizaru. Incluso en opinión de Cepha, el más poderoso entre los tres generales de la marina debería ser Kizaru, especialmente con su velocidad esquiva, que a menudo puede manipular a sus oponentes con la palma de su mano. Es solo que Kizaru siempre ha sido demasiado vago, mientras no se le haya asignado ninguna tarea, nunca se le ha visto tomar la iniciativa. Además, se le ha desanimado muchas veces durante la ejecución de las tareas. Se convirtió en general lo antes posible, pero es el más discreto entre los tres generales. Pero justo ante sus ojos, Kizaru fue expulsado en un instante, y el magatama de dos metros y medio de Kizaru no lastimó al oponente en absoluto. Esto significa que Ayolia es la más fuerte entre Kizaru. En términos de velocidad, derrotó a Kizaru, lo que convirtió a Cepha. Incapaz de creer lo que ve. Incrustado en los escalones de granito, Kizaru sintió la becha entre las personas por primera vez. Desde que obtuvo la habilidad de Shining Fruit, ha estado viviendo a los ojos de los demás con envidia y celos. Incluso en el campamento de élite del cuartel general de la armada, donde se reúnen todos los genios más fuertes de toda la armada, su talento es. Superior a todos los demás. Con solo un poco de práctica, puedes dejar a los demás muy atrás. Incluso la batalla anterior con Ayolia, en opinión de Kizaru, fue solo porque fue demasiado descuidado. No mostró su verdadera fuerza cuando Ayolia lo atacó furtivamente, por lo que nunca le prestó atención. Pero cuando volvió a ver a Ayolia, su ataque con toda su fuerza fue fácilmente roto por Ayolia. Especialmente cuando Ayolia evitó a Juan Magatama de dos metros y medio con un ritmo que era tan fácil como caminar después de una comida, Kizaru se dio cuenta de una enorme brecha que no puede. Será cruzado en términos de fuerza. No se habían visto en unos meses, pero ese niño que no podía igualar su velocidad en realidad podía ser tan poderoso. Luchando por salir de los escalones rotos. Apretando los puños, un fuerte espíritu de lucha brotó de los ojos de Kizaru. Algunas personas son solo pescado salado en la superficie, solo porque su sueño es disfrutar de la comodidad, y lo que el imperio está haciendo ahora es cortarles las raíces. En situaciones desesperadas, a Kizaru nunca le falta el coraje para suicidarse, porque él mismo. Es azul marino. Es el mayor poder de combate de la marina. Sí. Sí. Los dos se convirtieron en luz dorada y desaparecieron en su lugar al mismo tiempo. Chocaron y se entrelazaron en el aire, creando luces eléctricas deslumbrantes. De vez en cuando, una luz dorada se apagaba y se producía una gran explosión en el lugar. Aterrizaron. Vamos. Dijo Sengoku con calma. Dejen este lugar a Kizaru. Al escuchar esto, todos asintieron, incluso Fujitora, que acababa de subir, no dijo muchas tonterías. Todos corrieron directamente hacia el león abierto frente a ellos. Puerta del palacio. No había nadie en el palacio del león. El único guardián estaba peleando con Kizaru afuera. No pasó mucho tiempo hasta que Sengoku y los demás atravesaron el palacio del león y corrieron hacia el sexto palacio. El sexto palacio es el palacio virgo custodiado por el virgo Golden Sainshaka. Después de que todos corrieron hacia el palacio de la doncella, descubrieron que no había nadie en el salón. El salón amplio y cuadrado se podía ver claramente de un vistazo, pero no pudieron encontrar al santo dorado estacionado aquí. Los cinco palacios de enfrente estaban todos custodiados por los Golden Sains. No todos pensaron que este nivel pasaría fácilmente. Buscaron cuidadosamente con ojos vigilantes. Después de confirmar finalmente que la tienda estaba realmente vacía, todos comenzaron a estar atentos. Salida del palacio de la doncella. Tan pronto como salí del palacio de la doncella, vi una enorme mansión. En la mansión había una exuberante pradera verde. En el centro de la pradera había un gran árbol. Las ramas y hojas del gran árbol ondeaban con el viento. En la raíz del gran árbol, había un hombre vestido de oro. El apuesto joven vestido con ropas sagradas estaba sentado con las piernas cruzadas, los ojos cerrados y un collar de cuentas budistas transparentes colgaba de su cuello. Los corazones de todos dieron un vuelco, pensando en secreto que este nivel no era tan simple. Efectivamente, cuando todos se acercaban, Shaka, que estaba sentado en la raíz del árbol, de repente abrió la boca y dijo, soy el santo dorado Virgo Shaka, y me ordenaron detener tu progreso aquí. He visto matar mal en todos ustedes, en el libro que me dio su majestad el Papa, mencionó esta frase, deja el cuchillo de carnicero y conviértete en un Buda de inmediato. ¿Por qué no nos sentamos todos aquí y me dejan cantar sutras? Antes de que Shaka terminara de hablar, fue interrumpido por Akainu. Solo escucha las frías palabras de Akainu. Deja de decir tonterías, chico, debes conocer muy bien nuestro propósito. Apartete o muere. Estúpido. La cara de Shaka cambió de repente, ya no es tan pacífica como antes, y Buda también. Había un King Kong con ojos enojados, regañando. Desde que llegaste frente a mí, Shaka, pero no te has dado cuenta de tu propia insignificancia, elige tu propio lugar de muerte, el cuerpo de Shaka flotó lentamente desde el suelo hasta el suelo. En el aire, una débil luz dorada se elevó de su cuerpo. Con una mano levantada hacia su pecho, la constelación de Virgo apareció detrás de él y gritó enojado. Seis caminos de la reencarnación. El pecho de Shaka emitió una luz dorada, y todos los que estaban iluminados por la luz dorada, ya fueran los estados en guerra o Dorad, ya fuera la marina, el ejército revolucionario o los piratas, todos sintieron un dolor impactante estallando dentro de sus cuerpos, sus cuerpos se retorcieron involuntariamente y cada hueso crujió. El mundo de los piratas termina lo antes posible, abandona la aldea de novatos y comienza la expedición. Capítulo 158 Shaka. Seis caminos de la reencarnación. Las manos de Shaka brillaron con una luz dorada, y aquellos que fueron iluminados por la luz dorada cayeron en la fantasía causada por el poderoso poder mental de Shaka. Con cada una de las siguientes palabras de Shaka, cayeron más y más profundamente hasta quedar completamente. Inextricable. Los llamados seis caminos son los seis inframundos divididos según el bien y el mal de la gente. Siguiendo la voz de Shaka, todos parecían haber caído en un abismo y la escena frente a ellos cambió rápidamente. En el reino del infierno, aquellos que caen en este reino nunca tendrán un día de descanso y lucharán con dolor todo el día. Mientras Shaka hablaba sobre el reino del infierno, todos parecían estar sumergidos en una oscuridad eterna, rodeados de innumerables personas solitarias. Almas y fantasmas salvajes, hablando sin cesar. Siguió dejando escapar ritos estridentes. En el reino de los fantasmas hambrientos, sólo hay huesos flacos, sólo el vientre está hinchado e incluso los cadáveres son devorados. Son extremadamente codiciosos, día tras día. Mientras Shaka hablaba sobre el reino de los fantasmas hambrientos, la escena en. Frente a todos seguía hundiéndose. Al llegar a un mundo lleno de fantasmas hambrientos, vi un grupo de fantasmas hambrientos con extremidades delgadas y sólo piel y huesos, pero abdómenes altos y abultados, mordiendo los cadáveres cubiertos de gusanos en el suelo. El mundo de los animales, matar y hurgar a voluntad, atacar a otros a voluntad. El mundo de los animales inmediatamente después, el mundo siguió hundiéndose, y lo que todos vieron fue un mundo sin orden, donde los humanos parecían no tener sentido. Y sólo los animales con deseos animales son generalmente depredadores del mismo tipo, roban a miembros del sexo opuesto y reproducen descendencia. Mundo Asura, batallas sangrientas, batallas interminables. Inmediatamente después, el mundo continuó hundiéndose y todos entraron en un mundo lleno de asesinatos. Todas las criaturas en este mundo estaban peleando, batallas sangrientas sin fin, matando y siendo asesinados repetidamente, la tierra. Estaba teñido de rojo oscuro con sangre, y la luna en el cielo era del color de la sangre escarlata. En el mundo humano coexisten el dolor, la tristeza y la alegría, no existe un absoluto entre el bien y el mal, y es un mundo inestable. Luego la escena cambió nuevamente y llegaron a un mundo con el que estaban más familiarizados, pero este. El mundo giraba en torno a la avaricia, el deseo yriega. Hay grandes alegrías, enojos, tristezas y alegrías que hacen que las personas queden inconscientemente atrapadas en ellos y sean incapaces de liberarse. Aunque el cielo se llama un mundo feliz, es posible caer en el mundo de los animales, los fantasmas hambrientos y el infierno en cualquier momento, que es el lugar más peligroso. Finalmente, todos sintieron de repente que se estaban elevando hacia el cielo. Como si se hubieran abierto paso, una capa de separación se abrió paso y entró en un país de hadas envuelto en nupes y niebla. La gente aquí tiene suficiente comida y ropa, es autosuficiente y la vida parece estar llena de alegría. De vez en cuando, alguien será enviado al purgatorio interminable de abajo por violar el fruto prohibido. Vamos, elige. En el mundo espiritual creado por Shaka, los corazones de todos estaban erráticos y con altibajos, de repente, el fuerte rugido de Shaka llegó a sus oídos. ¿Dónde quieres morir? En medio del rugido de Shaka, el Katakuri más débil se quedó en silencio en la fantasía del infierno, su corazón se aceleró y una bocanada de sangre brotó de su boca. El resto de la gente también estaba aturdido, sus cuerpos estaban torcidos, sus rostros cambiaban constantemente y las cicatrices aparecían de la nada en sus cuerpos. La sangre fluía por sus mangas y goteaba al suelo. Obviamente, sus espíritus han estado profundamente inmersos en el mundo compuesto por Shaka, e incluso las heridas que sufrieron en sus fantasías se reflejan en sus cuerpos reales. Solo una persona permaneció inmóvil frente a la fantasía de Shaka, aparentemente no afectada por ella. Este hombre es el almirante Fugitora, sonríe. Vio la calidez y la frialdad del mundo con una sonrisa, e incluso cegó los ojos para no ver la inmundicia. Siempre mantuvo su propia justicia en su corazón y sintió la fantasía creada por Shaka. No había miedo en el corazón de Fugitora. Pero solo tristeza y enojo. Jixiao dijo con rostro sombrío, el poder de jugar con las almas de las personas. Para quien insiste en la justicia, el método de Shaka de jugar con los corazones de las personas es sin duda malvado y va en contra de la justicia en la que insiste. Ser detenido allí. Tigre cuchillo de gravedad. La espada del bastón estaba desenvainada y con un movimiento de su mano, hubo un magnífico corte de gravedad. El corte voló en el aire y pareció convertirse en un enorme tigre colorido. Por donde pasaba el tigre, el granito de varios metros de espesor se rompía. Fuera del suelo se levantó y la enorme boca del tigre se abrió de par en par, mordiendo a Shaka, que era pequeña en comparación con el frente. El tigre ya estaba cerca frente a él, pero Shaka permaneció quieto y satisfecho. Simplemente extendió una mano hacia adelante y extendió sus cinco dedos, con la palma hacia arriba. En ese momento, el tiempo se detuvo y el mundo entero parecía estar controlado por Shaka. En la percepción de Jixiao, parecía estar colocado en la palma de un Buda gigante. Parecía que mientras el Buda pensara en ello, podría quitarle la vida como aplastar a una hormiga. La figura de Shaka apareció detrás de Jixiao, y mientras caminaba hacia Jixiao, dijo. Frente al Buda, eres solo un simio débil. No importa de donde vayas, nunca escaparás. Ya veo, Virgo Shaka nunca ha oído hablar de tu nombre. Parece que eres tú quien se esconde más profundamente. Ya. En ese momento, una ráfaga de pasos vino repentinamente detrás de Shaka, y una voz ronca sonó en los oídos de Shaka. ¿Gordon Saint Saga? Chico, realmente me mostraste algo increíble. Bla, bla, bla. Al igual que un espejo roto, aparecieron grietas en el espacio de ilusión construido por Shaka y luego se hicieron añicos en un instante. El entorno circundante volvió al jardín anterior y todos despertaron de la ilusión. Déjame a este mocoso, dijo Redfiel, ve y entra en el siguiente palacio. Obviamente, fue Redfiel quien acababa de romper la ilusión de Shaka. Kong miró a Redfiel, asintió y advirtió. Tengan cuidado. Después de decir eso, todos corrieron hacia las escaleras que conducían al siguiente palacio detrás del jardín. En ese momento, llegó una brisa, el melocotonero detrás de Shagia se balanceó y trozos de flores de durazno volaban en el jardín, hermosos, etéreos y románticos. Con una mirada solemne en su rostro, Shaka frunció el ceño, sosteniendo las cuentas en su mano y agitándolas frente a su pecho, levantándolas por encima de su cabeza. Como acabo de decir, no puedes superarlo. En un instante, el mundo se puso patas arriba y de repente aparecieron en el suelo hileras de paredes doradas cubiertas con inscripciones, envolviendo a todos en ellas para formar un pequeño mundo. Las cuentas que Shaka arrojó al cielo crecieron silenciosamente de tamaño, y todos en ellas. El espacio se escuchó de repente, una campana repentina sonó. En la percepción de todos en el espacio, todos sintieron que se ejercía una presión irresistible sobre todos ellos al mismo tiempo. Todos fueron clavados en el lugar, y el poderoso poder en el cuerpo fue bloqueado, incluso la fruta del diablo. Habilidades pueden usar sus habilidades. Shaka dijo con frialdad, el Tianu Baolun es una formación que integra ataque y defensa. Ahora te es imposible atacar o escapar. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 159 Ilusión. Estamos completamente bajo control. Katakuri repitió las palabras de Shaka con una ligera solemnidad. Sus muchos años de experiencia cruzando el mar le dijeron que es imposible que alguien haga tal cosa, nadie puede bloquear directamente la fruta del diablo de otras personas. Habilidades. Pero en este momento, no pudo evitar no creerlo, porque Katakuri descubrió que no solo no podía usar su habilidad de fruta, sino que cuando quiso usar el ati de color de observación para predecir el futuro, descubrió que ya no podía recordar cómo usar el color de observación. Parece que el instinto del cuerpo lo está olvidando. ¿Estás bromeando? ¿Cómo es posible? La primera vez que se encontraron con esta situación, todos entraron en pánico, especialmente cuando descubrieron que parecían haber olvidado instintivamente cómo movilizar el majestuoso poder en sus cuerpos. Y lo más aterrador es que con cada toque de campana parecen olvidar algunos instintos. Warling States dijo oscamente. Si esto continúa, Shaka interrumpió a Warling States y dijo con confianza. Así es, si esto continúa, no tendrán ninguna posibilidad de ganar. Redfield les recordó a todos con calma. Cálmense, la brecha. La fuerza no puede ser tan grande. Todo esto es solo una ilusión. Si te calmas, siempre podrás encontrar un defecto. Shaka asintió afirmativamente y continuó. Sí, todo esto son ilusiones, pero no es así. Ya no tienes mucho tiempo. Cada vez que suena la campana, una de tus habilidades se te privará aleatoriamente. Cuando se te priven todas las habilidades, tu percepción comenzará a verse privada. Cuando la campana suene nueve veces, lo tendrás para siempre. Olvidó completamente todos sus sentimientos, e incluso si todavía está vivo, no es más que un cadáver andante. Nueve voces exclamó, con una mirada nerviosa en su rostro. Han soñado cinco anillos hace un momento, lo que significa que quedan cuatro anillos más. Cuando la voz de Katakuri bajó, otra campana sonó en los oídos de todos y todos sintieron como si hubieran olvidado algo nuevamente. Cálmate. Ante el pánico de todos, Dorad gritó. Dado que es una ilusión, debe haber un defecto. Solo necesitamos encontrar este defecto y podremos deshacernos de esta ilusión. Correcto. Continuó Shaka. Afirmó, y al mismo tiempo parecía recordarles. Han estado bajo mi ilusión desde que entraron al palacio de la doncella. ¿Cómo es eso posible? Los ojos de estados combatientes se abrieron, intentando para recordar el momento desde que entré hasta no importa cuánto pensé en lo que había sucedido desde el palacio de Virgo, no podía entender exactamente cuándo caí en la ilusión de Shaka. Las otras personas también miraron con incredulidad y se esforzaron por recordar sus recuerdos. Aquí hay doce de los hombres más fuertes en el mar. Si Shaka se hace cargo solo, no descansarán en paz incluso si mueren. Redfield también estaba pensando con calma y murmuró en su boca. Al entrar al palacio de la Virgen. El palacio de la Virgen. De repente, una idea pasó por su mente y dijo con ansiedad. No, no es el palacio de la Virgen, es el flor de Durazno. Ten cuidado con la flor de Durazno. No te dejes tocar por las flores de Durazno. Redfield recordó que parecía que el árbol de Durazno con dos rizomas detrás de Shaka había estado cayendo pétalos desde que entró al jardín, pero después de tal cosa. Durante mucho tiempo, sería normal, el suelo debería haber estado cubierto de pétalos durante mucho tiempo, pero ahora, en retrospectiva, parece que solo hay hierba en el suelo de este jardín, ni siquiera la más mínima sombra de pétalos. Efectivamente, después de que todos escucharon las palabras de Redfield y evitaron cuidadosamente los pétalos que volaban en el aire, las campanas ya no fueron recordadas. Al mismo tiempo, sus habilidades reaparecieron gradualmente en sus recuerdos, todas ellas controladas por ellas. De nuevo. Gran fuego. Al recordar el método de usar la fruta de lava, Acaíno agitó su mano y golpeó como una sala. Después de dejar su muñeca, el puño creció con el viento y pronto creció hasta docenas de metros de ancho. La aterradora temperatura alta que trajo hizo que todos sintieran. Una ola de calor golpeó su rostro, e incluso el aire no pudo soportar la distorsión y deformación de esta aterradora alta temperatura. Fudonyo, Shaka hizo un misterioso sello en su mano, y una enorme estatua de Garuda apareció detrás de él. La estatua sostenía a Shaka en sus brazos, exudando un calor aterrador como si la lava que estaba a punto de destruir el mundo estuviera golpeando la estatua. En un instante, quedó congelado en el aire y, al segundo siguiente, la estatua lo tragó directamente. —Devuélvemelo. Gritó Shaka con frialdad. Los ojos de Garuda detrás de él se iluminaron de rojo, y dos enormes puños de lava aparecieron de la nada y corrieron hacia Acaíno en la distancia. —¿Cómo es eso posible? Acaíno no podía creerlo. Shaka le devolvió su habilidad frente a sus ojos, y el rebote se duplicó. Acaíno simplemente miró fijamente al magma acercándose cada vez más, aparentemente perdido en su propia fantasía e incluso olvidándose de resistir. —¡Ay! Al ver esta escena, Kinzi suspiró impotente. Sintió lo mismo cuando vio a Camus por primera vez. Incluso descubrió que no era tan completo como Camus en el desarrollo de frutas congeladas. Pensando en esto, Aokiji voló frente a Acaíno, movió sus manos hacia adelante al mismo tiempo y disparó dos carámbanos, y los dos enormes puños de lava en la distancia también se congelaron en hielo. Taotu en la parte de atrás sacó el Jin Kun Lue de su cintura y lo golpeó con dos golpes voladores, cortando en pedazos los dos cúbitos de hielo en el aire. Inmediatamente después, Dolac se convirtió en una brisa y se disipó. Cuando apareció, ya estaba detrás de Shaka con dos dedos juntos, sus manos formaron la forma de garras de dragón y agarró la cabeza de Shaka. Tan pronto como la espada de la espada tocó el suelo, la gravedad invisible presionó a Shaka, poniendo grilletes invisibles sobre Shaka, restringiendo los movimientos del cuerpo de Shaka. Sengoku saltó en el aire, usó el poder de su fruta para expandir su cuerpo y reventar su camisa, transformándose en un enorme Buda dorado. Levantó las manos en alto y reunió una energía aterradora, disparando al cuerpo de Shaka desde el frente. Estaban atacando desde ambos lados, y ambos eran los mejores expertos en el mar. Al ver que Shaka ya estaba en crisis, la expresión de Shaka no cambió en absoluto, todavía estaba muy pacífico. En ese momento, en el palacio de la doncella, Shaka estaba sentado en el centro del salón, con la sombra de un Buda dorado apareciendo detrás de él. Frente a él, a Kainu, Sengoku y otras doce personas permanecían sin comprender, con expresiones en sus rostros. Caras de vez en cuando. Haz varias expresiones. No había rastro de ningún jardín, melocotoneros ni hierba verde. De hecho, Shaka no mintió. Sengoku y otros habían caído en la ilusión cuidadosamente preparada por Shaka en el momento en que entraron al palacio de la doncella. Aunque Shaka es diferente de la gente común en términos de espiritualidad, Sengoku y otros también son los hombres más fuertes en el mar, y todos son personas con creencias firmes. Shaka simplemente no tiene la fuerza para arrastrar a todos a la ilusión al mismo tiempo, por lo que para lograr este efecto, todo lo que ha hecho ha sido guiarlos para que entren activamente en la trampa de la ilusión. Después de todo, las personas siempre creen más en sí mismas. Solo creen en los hechos que han presenciado con sus propios ojos, incluso si otros se lo muestran deliberadamente. Capítulo 160 El Diablo se rinde. Cuando entraron por primera vez al palacio de la doncella, Shaka simplemente usó su habilidad mental para ocultar su cuerpo y dejar que todos ignoraran su existencia. Más tarde, cuando los estados combatientes y otros descubrieron que no había nadie en la sala, todos dieron un suspiro de alivio. También fue en ese momento que apareció una falla en sus mentes. A partir de entonces, Shaka comenzó a colocar trampas inicialmente. Simula un jardín detrás del palacio de la Virgen, haciéndoles pensar que han salido del palacio de la Virgen y de las seis reencarnaciones detrás de él, profundizando su juicio sobre los límites del mundo a través del tiempo y de pistas ininterrumpidas, y saltando fuera de él por Redfield. Descifra sus seis caminos de reencarnación. En el Tianhulbaolun detrás de ti, Shaka deliberadamente hizo que el melocotonero imaginario siguiera dejando caer pétalos y, al mismo tiempo, intercaló los pétalos con las campanas y el momento de privarlos de sus habilidades, revelando los defectos ocultos para las personas inteligentes en el medio. Shaka también les recordó deliberadamente que era una ilusión en el palacio de la Virgen, usando su fuerte orgullo para hacerlos resistir inconscientemente la respuesta correcta. Efectivamente, Redfield volvió a caer en la trampa e hizo creer a todos que estaban en el jardín detrás del palacio de la Virgen. Inconscientemente, no creyeron lo que dijo que todavía estaban en el palacio de la Virgen. Confiando en la guía de Redfield, quien pensó que veía todo claramente, todos cayeron cada vez más en la ilusión. Entre ellos, Shaka sólo brindó una pequeña guía y mantuvo la ilusión. Muy atrás, en el palacio del centauro, Ayolos estaba de pie con orgullo vistiendo la túnica dorada sagrada de Sagitario, levantando la cabeza en un ángulo de 45 grados y mirando al cielo, esperando la llegada de los intrusos. En la ilusión, la onda de choque en la mano de Sengoku y la garra del dragón de Dorag estaban a punto de golpear a Shaka, que no estaba esquivando. Ambos parecían haber visto la escena de la trágica muerte de Shaka. Una mueta de desprecio apareció en las comisuras de sus bocas. Al mismo tiempo, el espíritu tenso no pudo evitar relajarse un poco. Arde, mi pequeño universo. Una bola de fuego del abismo del infierno apareció de la nada y ardió en la palma de Shaka, y fue aplastada por Shaka. El fuego del infierno explotó e instantáneamente formó una pared de fuego hacia el cielo. Gia estaba rodeada por las llamas y la aterradora alta temperatura explotó en el aire desenfrenadamente. El cabello en la parte superior de la cabeza de Dorag, que estaba al alcance de la mano, estaba rizado por la alta temperatura. Morirá. Si te tocan las llamas, morirás. El conocimiento de Warling Estates y Dorag sobre Aquiles advertía locamente en sus mentes. Parecía haber algún tipo de intuición que les decía que las llamas frente a ellos no podían ser tocadas, sucederían cosas inimaginables. Los dos rápidamente controlaron sus cuerpos para evitar las llamas, pero lo que sucedió fue demasiado tarde. Shaka en el centro de las llamas rugió enojado, la pared de fuego explotó y las llamas voladoras cubrieron instantáneamente todo el espacio. Ambos cubrieron sus cuerpos con energía dominante armada. Sengoku agitó su mano para enviar una onda de choque, y Dorag agitó su mano para soplar una pared de viento y bloquearla. Al mismo tiempo, se convirtió en una brisa y flotó. A gran velocidad hacia atrás. Vi las llamas chocando con la onda de choque, siendo bombardeadas por una fuerza invisible en el suelo, y el grueso granito se encendió instantáneamente. ¿De verdad le prendieron fuego a la piedra? Esta escena antinatural sorprendió a los estados en guerra. Al mismo tiempo, se alegró de no haber resistido con su fuerza armada dominante en este momento. Por otro lado, las llamas rechazadas por el muro de viento de Dorag también cayeron al suelo, encendiendo también un mar de fuego en el suelo. En el momento crítico, Aokiji corrió y agitó dos carámbanos con ambas manos mientras corría. Los carámbanos cubrieron directamente las llamas, abriendo un camino hacia Shaka sobre las llamas. Cuando Waring States y Dorag vieron esta oportunidad, sus ojos se iluminaron, se inclinaron y corrieron. Los tres formaron una esquina y atacaron de adelante hacia atrás, rodeando a Shaka en el medio. Pero poco después, varias personas se detuvieron al mismo tiempo. Vi las aterradoras llamas del infierno comenzando a arder en los carámbanos. Los gruesos carámbanos se derritieron y se evaporaron bajo las llamas a una velocidad visible a simple vista, y pronto desaparecieron sin dejar rastro. Las llamas del infierno. Todos miraron las llamas frente a ellos con una pizca de miedo en sus ojos. Obviamente no había carbón para quemar, pero estos dos fuegos del infierno parecían no apagarse nunca. Además, incluso después de derretir los carámbanos de Kimpsey, las llamas. No se atenuó en absoluto, esta escena simplemente violó su comprensión de las llamas. ¿Cómo podían imaginar que todavía estaban en la ilusión de Shaka en este momento? Mientras no pudieran escapar de la ilusión de Shaka, todo en este mundo tendría que seguir las reglas establecidas por Shaka. Aquí Shaka es igual a Dios. El poder mostrado por Shaka ha superado la imaginación de todos, lo que también hizo que Sengoku y otros rodearan inconscientemente a Shaka en el centro. Todos saben en su corazón que ahora ya no es el momento de prestar atención a la dignidad de los fuertes y uno a uno. Si suben uno por uno, no serán oponentes de Shaka, e incluso pueden ser derrotados. Shaka uno por uno. Frente al asedio de la multitud, Shaka no mostró ningún rastro de miedo. Levantó los pies del suelo y voló en el aire. Miró a la gente de abajo y dijo fríamente, estúpidos mortales. Siempre intentas desafiar a la majestad. De Dios. Con Atenea, en tu nombre, yo, el santo dorado Virgo Shaka, te sentenciaré a muerte. ¡Qué broma! Veamos quién juzga a quién. Al ver a Shaka, están decididos. Actitud, todos estaban conmocionados y enojados. Al mismo tiempo, cada uno mostró sus habilidades, matando a Shaka en el aire como si estuvieran luchando contra un jefe. Era de hielo. Perro del infierno. Tigre cuchillo de gravedad. Jin Kun Luo Shan. Lanza rey gigante de muñeca negra. Más de una docena de hombres fuertes en la cima del mar actuaron con todas sus fuerzas. Por un momento, la aterradora tormenta de energía incluso hizo temblar al mundo. A los ojos de todos, los escalones de granito se derrumbaron y todo el palacio de la Virgen, no muy lejos, se derrumbó directamente. La mitad del santuario temblaba bajo este poder aterrador, y al final de esta tormenta de energía. En el centro, Shaka permaneció inmóvil. Una sombra de un dios de seis brazos apareció detrás de él. Un campo de energía invisible bloqueó todos sus movimientos finales. El poder del que estaban tan orgullosos no pudo sacudir el campo de energía. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser tan fuerte? Todos no podían creer lo que veían. La fuerza mostrada por Shaka simplemente subirtió su cognición. En su memoria, cuando la fuerza alcanzó su nivel, nunca había habido un ser en el mar que pudiera luchar uno contra dos en el mismo nivel. Sin embargo, Xian Shagia demostró que podía hacer uno contra doce con facilidad, ni siquiera había oído hablar de eso. No sólo planteó una pregunta en la mente de todos. ¿Es este realmente el poder que tienen los humanos? Un santo dorado posee tal poder, ¿qué tan aterradores serán Colín, el Papa y la legendaria diosa Atenea? El ojo de Dios en forma de A. De repente, los ojos bien cerrados de Shaka se abrieron y una luz dorada se disparó directamente hacia el cielo. El pequeño universo en el cuerpo de Shaka explotó repentinamente, y el aura aterradora que brotó de él incluso hizo temblar el espacio, como si el mundo ya no pudiera soportar su presencia. Las manos de Shaka rodearon el cuerpo y lentamente convergieron hacia su pecho. Se vio una nube de nebulosas acumulándose en las manos de Shaka. Donde se juntaron las nebulosas, el espacio en la mano de Shaka se rompió en densas grietas. El mundo entero se derrumba porque no puede soportar esto. Poder aterrador. Capítulo 161 Libra Santo Dorado Tomu. El diablo se rinde. A medida que la nebulosa entre las manos de Shaka se volvió cada vez más brillante, Shaka rugió enojado y la nebulosa explotó directamente en la mano de Shaka. Auge. Auge. El cielo en el santuario estaba nublado y atronador. Debajo de las nubes, una enorme luz dorada se encendió repentinamente entre el cielo y la tierra. Cuando golpeó el suelo, explotó como un pequeño sol y salpicaron nebulosas púrpuras que se reunieron en todas direcciones. El sol se expande y se lo traga todo. Todo lo que pasa la luz dorada se vaporiza en la nada, ya sea el granito duro y grueso, o los cortes voladores de Taotu, Jixiao y otros en este momento, la onda expansiva del período de los reinos combatientes. Y el viento de Golag la espada, el ataque especial de todos con todas sus fuerzas, se derritió en la nada en el sol en expansión. Luego, una enorme nube en forma de hongo se levantó del suelo y luego una aterradora onda de choque recorrió el suelo miles de metros en un instante. El Zodíaco, el Palacio del Papa y la Estatua de la Diosa se derrumbaron bajo la aterradora onda de choque. Todo el santuario se dirige hacia la destrucción. En el Palacio de la Virgen, fuera de la ilusión, los rostros de Sengoku y los demás parecían dolorosos al mismo tiempo, la sangre se desbordaba de sus rasgos faciales y sus auras decaían gradualmente. No pasaría mucho tiempo antes de que todos murieran debido al horror formado por Shaka. En el mundo espiritual. Ayolos en el Palacio Centauro frunció el ceño cuando sintió que la energía y la sangre disminuyan gradualmente en la distancia. Sacudió la cabeza con odio, luego abrió la boca y susurró al vacío. En ese momento, Shaka, que estaba lejos en el Palacio de la Virgen, movió las orejas, como si escuchara algo, y un rastro de disgusto brilló en su rostro. Después de un largo silencio, Shaka de repente le sopló con insatisfacción, luego se convirtió en una luz dorada y desapareció en el pasillo. No mucho después de que Shaka se fuera, Sengoku y los demás, que estaban inmersos en el mundo de fantasía, de repente abrieron los ojos al mismo tiempo, como una persona que se hunde en el fondo del mar y de repente jadea por aire. ¿Qué está pasando? ¿Es este el inframundo? Todavía estoy vivo. ¿Dónde está esto? Después de mucho tiempo, la conciencia de todos se calmó y miraron a su alrededor confundidos. Entonces recordé todo lo que acababa de pasar. Después de notar el ambiente en el que se encontraban en ese momento, todos notaron la sangre que brotaba de los rostros y rasgos faciales de las personas que los rodeaban. Algunas personas incluso pensaron que este era el mundo después de la muerte. Todos habían sido asesinados por Shaka en él. Batalla anterior murió. Este es el Palacio de la Doncella. No fue hasta que Kong descubrió que el diseño del salón principal le era muy familiar y notó las estatuas de Buda en la pared, que se dio cuenta de dónde estaban en ese momento y rápidamente se lo recordó a todos. ¿Por qué regresamos al Palacio de la Doncella? ¿Es realmente el Palacio de la Virgen? ¿Qué pasó ahora? Realmente no estoy muerto. A este palacio. No sé por qué el dios Shaka desapareció hace un momento. Es una ilusión. De repente, el rostro de Redfield se puso feo y pensó en el hecho más profundo que menos quería afrontar, que podría haber ayudado a Shaka. Pensando en esto, Redfield hizo una voz resentida entre dientes y les explicó a todos. Desde el momento en que entramos al Palacio de la Virgen, este pequeño diablo nos atrajo a la ilusión, pero debe tener que mantener una ilusión tan grande. Paga el precio, este niño debería haber huido porque le faltaban fuerzas. Al escuchar esto, todos asintieron con ojos brillantes. Solo ellos sabían cuánto creían. De todos modos, Shaka efectivamente ha desaparecido y todavía están vivos. Es inútil pensar en el resto. Todavía hay siete palacios esperándolos. Si no pasa nada, todavía deberían estar allí. Palacio para ver a Shaka. Al pasar por el Palacio de la Doncella, todos vieron que solo había escalones desnudos detrás del Palacio de la Doncella, y no había ningún jardín que acabaran de ver, y mucho menos el extraño melocotonero, donde no sabían lo que realmente dijo Redfield. En el Palacio de la Doncella, cayeron en la ilusión de Shaka, lo que hizo que todos odiaran secretamente en sus corazones. Obviamente esta era la primera vez que todos ellos pasaban por un palacio sin perder el ritmo, y obviamente era algo digno de celebración, pero en lugar de estar llenos de alegría, todos sus corazones se llenaban de humillación. Todos los presentes, cada uno de ellos, son hombres fuertes parados en la cima del mar. ¿Cuándo ha experimentado tal encuentro? Especialmente cuando Shaka los interpretó hace un momento, todavía no se daban cuenta y pensaron que lo que vieron con sus ojos era real. Todos pensaron que estaban muertos. Ahora que lo pienso, aparte de sentir un miedo profundo, siento que mi cara está sonrojada y mi cara se ha puesto roja de vergüenza. Todos se miraron, tácitamente sin mencionar este asunto, y rápidamente corrieron al siguiente palacio. El siguiente palacio es el Palacio Libra, donde está estacionado Tonhu, el santo dorado de Libra, que ha estado esperando aquí durante mucho tiempo. De hecho, Shaka se detuvo repentinamente porque había dos voces en sus oídos, una era Ayolos que había estado esperando durante mucho tiempo y la otra era Tonhu, que también había estado esperando durante mucho tiempo. A Tonhu se le ha ordenado que se estacione en BI, rodeado por algunas personas desconocidas, que simplemente no pueden despertar el deseo de Tonhu de luchar, y mucho menos las calificaciones para que Tonhu actúe. Esto también llegó al hecho de que Tonhu fue obviamente el primero en atravesar el universo del séptimo sentido, pero desde que atravesó el séptimo sentido, nunca se ha encontrado con un enemigo digno de su ataque completo. Esta vez, con gran dificultad, vinieron todos los expertos famosos de todo el mar, y Tonhu había estado esperando esta batalla durante mucho tiempo. Solo entonces se dio cuenta de que Shaka iba a matar a los estados en guerra y a los demás juntos, y Tonhu inmediatamente habló para de su adida Shaka. Corriendo por los amplios escalones, los estados combatientes y otros llegaron a la puerta del palacio Libra. Esta vez, siguiendo la lección de Shaka, todos miraron cuidadosamente la puerta oscura del palacio frente a ellos y, después de mirarse entre sí, se miraron. Vieron la mirada en los ojos del otro. Cautelosos, caminaron hacia adelante con cautela y lentamente entraron por la puerta, observando el entorno mientras caminaban. Durante la marcha, Momotu sostuvo a Hinkunluo con fuerza en sus manos, los brazos de Akaimu se habían convertido en lava, las manos de Aokiji estaban cubiertas de escarcha y una pequeña burbuja en forma de pata de oso se acumuló en la palma del oso, algo parecía un poco mal. Todos explotarán juntos. En apenas unas decenas de metros, todos caminaron durante tres minutos. Tongu, que estaba parado en el centro del palacio Libra, se quedó allí y los miró fijamente durante tres minutos, suspirando con lástima en su corazón. Después de todo, estas personas sufrieron el horrible trato de sagrado en el palacio Virgo. Parece que en el futuro no debes ser enemigo de Shaka. Tan pronto como los estados en guerra y otros entraron al palacio Libra, ya vieron a Tongu parado en el centro del palacio Libra, pero no relajaron su vigilancia en absoluto. Todavía miraron a su alrededor con cautela y avanzaron lenta y cautelosamente. Capítulo 162 La Fuerza de Redfield. Mariscal Tilde a Kainu. Libra Godshain Tilde a Tongu. Como dice el refrán, los enemigos están extremadamente celosos cuando se encuentran. Desde el momento en que vio a Kainu, los ojos de Tongu parecieron ser capturados por una fuerza invisible. Ya no estaría separado del cuerpo de a Kainu. Tongu no pudo olvidar la batalla de hace tres años, ni pudo olvidar el dolor más grande que jamás había experimentado en su vida. La derrota. Fueron él, Milo y Shura quienes unieron fuerzas y sufrieron la derrota final. Cada detalle a esa batalla a menudo resuena en la memoria de Tongu incluso hoy, y se siente como si fuera ayer cuando lo recuerda. No podía olvidar al hombre que era tan poderoso como un dios de la guerra y no podía ser derribado por mucho que lo intentaran. En este momento, Tongu solo tenía a a Kainu en sus ojos y dijo con espíritu de lucha. A Kainu, te he estado esperando aquí durante mucho tiempo. A Kainu también miró a Tongu con los ojos rojos y miró. Estados combatientes detrás de él y los demás dijeron. Ve al siguiente palacio, déjame este lugar a mí. Estados combatientes le dio una palmada en el hombro a Kainu, miró a Kainu con una mirada de reconocimiento y, sin decir nada más, dirigió a todos. Al otro lado de Tongu ni siquiera los miró y corrió directamente hacia la salida del palacio Libra. Al igual que el odio de Tongu por a Kainu, ¿cómo podría a Kainu olvidar la humillación de haber sido encarcelado dos veces en la prisión imperial? La segunda vez, fue precisamente debido al repentino arrebato de Tongu que consumió la mayor parte de su fuerza física que Kaido se aprovechó de él. Al final, terminó nuevamente en la prisión del imperio. Las deudas de sangre solo pueden pagarse con sangre. Los dos se miraron en el aire, sus miradas provocaban chispas en el aire y las auras invisibles chocaban, provocando fuertes vientos. Tras el rugido de Kainu, un calor aterrador se elevó en la sala y el magma caliente estalló como un volcán, provocando instantáneamente una ola similar a un tsunami en la sala. Lushan se levanta para dominar al dragón. Los ojos de Tongu se abrieron, gritó enojado y golpeó. Una sombra de un dragón verde apareció detrás de él, y una enorme cascada pareció aparecer en la tierra seca. Todos en el pasillo escucharon claramente el sonido del agua corriendo. Maricón. El vapor subía, la cascada se evaporaba rápidamente y el magma se enfriaba rápidamente hasta convertirse en piedra. Una espesa capa de niebla se levantó entre los dos, bloqueando su vista. No. Como si hubiera pensado en algo, una expresión de sorpresa cruzó por el rostro de Kainu, e inconscientemente se dio la vuelta y golpeó detrás de él. Casi había olvidado que cada santo tenía una velocidad aterradora, y algunos incluso podían rivalizar o incluso superar a Kizaru. Con esta línea de visión bloqueada, Tongu podría matar desde cualquier ángulo en cualquier momento. Akainu se dio la vuelta y golpeó a Akainu en el aire, pero la niebla de agua detrás de él fue repentinamente abierta por una luz dorada. Tongu siguió de cerca la luz dorada y voló para patear a Akainu en la cabeza. En ese momento, el aquí de Akainu estaba advirtiendo frenéticamente a su cerebro, recordándole que se avecinaba un peligro. Ante el peligro fatal, el frío cabello de la nuca de Akainu se erizó. Estaba muy consciente de una ráfaga de viento que soplaba detrás de él. La expresión resuelta bajo el sombrero militar estaba distorsionada por el esfuerzo excesivo. Y rápidamente se dio la vuelta para ver al hombre que transportaba magma. Un golpe, pero solo alcanzó una imagen residual que se disipaba. El propio Tongu también apareció detrás de Akainu, levantó su pierna derecha e hizo un corte estilo Tomahawk, apuntando a la cabeza de Akainu que miraba hacia atrás. Auge. Un gran rugido se extendió por todo el santuario en un instante, y dos fuerzas asombrosas chocaron entre sí. En el momento de la colisión, el piso de granito del Palacio Libra de repente estalló en un gemido abrumador. Con las dos fuerzas como centro, el suelo con un radio de 100 metros colapsó como si hubiera sido golpeado por un meteorito. Se formó un enorme cráter en un instante. Las piedras que golpeaban fueron aniquiladas hasta convertirse en polvo por la omnipresente onda de choque en el aire. En el centro del punto de impacto, Akainu giró su cuerpo y miró hacia atrás, detrás de él, Katakuri sangraba por la comisura de su boca. Sostenía una alabarda pintada de forma cuadrada y sujetaba firmemente la pierna derecha caída de Tongu. Justo ahora, Katakuri escuchó el movimiento detrás de él cuando estaba en la salida de la pista del Palacio Libra. Inconscientemente se dio la vuelta y usó su habilidad para predecir el futuro para mirar detrás de él. Como resultado, vio a Akainu siendo pisoteado por Tongu. Y luego se escapó apresuradamente. Vino a ayudar a Akainu, pero al mismo tiempo también se quejaba en su corazón de cómo un majestuoso mariscal naval podía ser derribado con sólo una mirada. La alabarda pintada de Katakuri Katoken se sacudió y Tongu usó la fuerza para flotar hacia atrás 10 metros. HMPH. ¿Qué estás haciendo aquí? Akainu resopló a Katakuri. No dije, déjamelo a mí. Katakuri no miró hacia atrás y dijo con indiferencia. No eres rival para él. Si peleas solo, morirás. ¿Estás bromeando? Akainu dijo enojado. Ya que puedo derrotarlo una vez, puedo derrotarlo una segunda vez. Katakuri no respondió, sólo barbió a Akainu con indiferencia. Miró al terreno del Palacio Libra donde el terreno había cambiado drásticamente. Sus ojos estaban llenos de dudas, como si se preguntara cómo podría ser este lugar si fueras realmente bueno en eso. Jaja, dos personas. Tongu miró a las dos personas frente a él y mostró una sonrisa feliz. Se emocionó cada vez más. Les señaló a los dos con los dedos y dijo, ustedes dos pueden unirse. Maldita sea. Akainu apretó los puños y maldijo de mala gana, pero esta vez no corrigió la sugerencia de Tongu de que los dos deberían ir juntos. Después del contacto anterior, Akainu ahora sabía muy bien que Tongu ya no era el mocoso que alguna vez fue. Akainu es un pragmático en este momento, no tendrá en cuenta la llamada cara, pero aún así muerde la bala y va a luchar solo contra Tongu. Akainu tuvo que admitir que ahora no podía seguir el ritmo de Tongu. Akainu incluso sintió vagamente que la velocidad de Tongu era aún más rápida que la de Kizaru. Es imposible luchar uno a uno. Tongu lo ha demostrado con hechos hace un momento. Si dos personas pelean entre sí, él morirá. No fue descuidado en absoluto, pero su actitud dominante no puede seguir el ritmo de Tongu. Movimientos. La llegada de Katakuri simplemente compensó las deficiencias de Akainu en esta área. El acti de Katakuri se ha desarrollado al extremo e incluso puede predecir el futuro. La capacidad de Katakuri para predecir el futuro, junto con el poder destructivo de su lava, puede ser la única forma de derrotar a Tongu. Y lo más importante es que Akainu vio su mirada más repugnante en los ojos de Tongu. Lo mismo sucedió con Shaka antes. Parecía ser el caso de todos los santos. Parecía que cada uno de ellos tenía la oportunidad de ganar. Parecía que los invasores eran sólo payasos en el escenario a los ojos de estos golden signs. Pase lo que pase, eran sólo payasos en el escenario. Incluso Vangra todavía se toca en la palma de sus manos. Capítulo 163 El aterrador palacio de Scorpio. Akainu y Katakuri se miraron, como si fueran conscientes de los pensamientos del otro al mismo tiempo, y asintieron al mismo tiempo. Sin más tonterías, Akainu agitó la mano y vio una escena como una erupción volcánica. El magma salió disparado como un tsunami y se expandió rápidamente en todas direcciones. Todo el palacio Libra, excepto los alrededores de Katakuri, estaba a punto de convertirse en cenizas en un instante. El campo de magma. Katakuri, por otro lado, miraba fijamente con los ojos muy abiertos, sus pupilas brillaban con una luz escarlata mientras usaba todo su poder para ver y oír, y veía una imagen tras otra del futuro. Vi un bulto tras otro de lava siendo eliminado por Akainu, pero ni una sola vez tocó las esquinas de la ropa y el cabello de Tongu. Incluso un ataque prejuzgado no pudo alcanzar a Tongu, que se movía de un lado a otro frente a ellos. A menudo, cuando se lanzaba la expulsión de magma, Tongu ya aparecía en otra dirección de la sala. Incluso los ataques combinados de los dos no pudieron alcanzar las esquinas de la ropa. Y lo más aterrador es que Tongu puede pararse directamente sobre el magma y moverse, y el magma hirviendo no puede dañarlo en absoluto. ¿Por qué? Katakuri miró las figuras doradas frente a él en estado de shock y cerró los ojos con desesperación, con un toque de desesperación en su voz inconscientemente. ¿Por qué la brecha es tan grande? En este momento, Katakuri de repente odiaba su habilidad. Si no pudiera predecir el futuro y ver las escenas de batalla futuras, no se sentiría tan desesperado. Lo más triste es esto. Incluso antes de que comience la batalla, ya ha visto el resultado de su fracaso. Al ver que algo andaba mal con la expresión de Katakuri, Akainu se apresuró a preguntar. ¿Qué pasa? Está bien, ganaremos. Katakuri negó con la cabeza, ocultando los hechos que vio y dejó de usarlo. Levantó la alabarda pintada de Fangtian para proteger a Akainu y ayudó a Akainu a atacar a Tongu. Por otro lado, los estados en guerra y otros atravesaron el Palacio de Libra sin encontrar ningún obstáculo en el camino y pronto llegaron a la puerta del Palacio de Escorpio. Después de entrar al palacio, todos quedaron impactados por la escena frente a ellos. Vi enormes pilares de piedra uno tras otro en el Palacio de Escorpio. En cada pilar de piedra colgaba un cadáver con una expresión dolorosa. El cuerpo deformado y la expresión distorsionada en el rostro parecían decirles a todos la horrible tortura que sufrió durante su vida. Milo, el santo dorado de Escorpio, estaba de pie en el centro del salón, mirándolos con ojos fríos. Todos los atrapados por la mirada de Milo tenían los pelos erizados como si fueran animales, como si se hubieran encontrado con un enemigo natural. Milo dijo con frialdad. Soy el santo dorado de Escorpio, Milo. Estoy estacionado en el Palacio de Escorpio en nombre del Papa. Esta es tu área prohibida. Te aconsejo que te rindas y seas capturado. Puedes evitar algunas torturas. Arrogante. Redfield lo regañó, y en un instante el hombre corrió frente a Milo. Sus uñas escarlatas eran como dagas afiladas, perforando el cuello de Milo. Milo se quedó allí y no esquivó. Las uñas de Redfield arañaron instantáneamente el cuello de Milo, pero no había rastro de alegría en el rostro de Redfield porque no percibió ningún obstáculo en ese momento. Como era de esperar, al segundo siguiente, su cariñoso Milo se convirtió en una imagen residual. Disipado en el viento. Al ver y oír, Sebaki sintió las fluctuaciones en el aire, inconscientemente murió su cuerpo a un paso hacia la derecha. Un dado con un brillo escarlata frotó su mejilla, y el arco rojo oscuro palpitante hizo que su cabello, la seda cedió. Fue un olor a quemado. Entonces Redfield hizo un gesto con la mano y lo agarró. Los cinco dedos que se movieron hacia arriba primero chocaron con la delgada capa de aura de energía en el cuerpo de Milo, y luego instantáneamente disipó esta aura de energía. Agarró con fuerza la cintura de Milo y la extremadamente dura ropa sagrada dorada. Cinco profundas marcas de garras quedaron en ella. Pero al mismo tiempo, el brazo de Redfield también fue arañado cinco veces por la hoja de aire que giraban las yemas de los dedos de Milo, y un chorro de sangre brotó de su brazo. Es interesante que puedas seguir mi velocidad. Al mirar los rasguños que Redfield dejó en su cintura, Milo bajó la cabeza y dijo. Tú también eres bastante bueno. Eres casi tan rápido como yo cuando era joven. Controlando los músculos de su brazo para detener el sangrado, dijo Redfield con orgullo con una sonrisa. Oh, ¿en serio? Milo sonrió juguetonamente y luego desapareció de los ojos de Redfield al doble de velocidad que antes. ¿Y ahora qué? Una mirada de sorpresa cruzó por su mente, y Redfield no esperaba que la velocidad de Milo no estuviera a su máxima velocidad en este momento. Las pupilas del círculo rojo se encogieron y Redfield pudo prever la escena en la que las yemas de los dedos escarlata de Milo pinchaban la nuta desde atrás. Así que inmediatamente se agachó y esquivó, pero Milo apareció frente a él inesperadamente y se arrodilló contra su pecho. Los dos subieron y bajaron, y la barbilla de Redfield golpeó la rodilla que Milo levantó a gran velocidad. Con un golpe ahogado, la cabeza de Redfield se levantó y su cuerpo fue arrojado. En el aire, fue atrapado por Sora quien saltó. Un rastro de sangre fluyó por la comisura de su boca, y el viejo rostro de Redfield se volvió sombrío, y rápida y de mala gana dio un paso adelante para luchar. La figura dorada de Milo saltando alto se superpuso con la luz salallada que brillaba desde lo alto del pasillo, y su pierna derecha cortada de gran velocidad chocó directamente con las garras de Redfield. Una marca de garra apareció nuevamente en la pierna derecha del Golden Sign Clotes. Boom, se produjo un estampido sónico sordo donde estaba Redfield, y su figura salió disparada hacia atrás a gran velocidad, rompiendo dos gruesos pilares de piedra en sucesión. Todo el palacio de Scorpio tembló, las grietas se extendieron por el suelo y finas piedras cayeron del techo del palacio. Justo cuando Milo estaba a punto de dar un paso adelante para rematar el ataque, una figura alta que vestía un traje azul marino ya estaba parada frente a él. Levantó su puño tan grande como un saco de arena y golpeó de repente. Boom, los dos puños chocaron y la fuerza aterradora chocó y explotó. El grueso granito abrió una grieta sin fondo entre las dos personas. El fuerte viento se agitó y la onda de choque invisible instantáneamente rompió el vidrio del techo, e incluso oven. La dura pared de Scorpio Natak se llenó de grietas en un instante. Con un golpe, Milo retrocedió unos pasos y sus pies dibujaron dos largas líneas sobre el grueso granito. El cuerpo de Sora también fue levantado por una fuerza enorme, volando decenas de metros boca abajo antes de dar un salto mortal al suelo, y luego retrocedió cinco pasos antes de poder detenerse. ¡Ah! Redfield se levantó de la grava, se sacudió el polvo de su cuerpo, caminó hacia Sora y se paró al lado de Sora. Los dos se miraron, sonrieron al mismo tiempo y luego miraron a Milono muy lejos. Con dijo seriamente. Niño, ven aquí. Al mismo tiempo, saludó a los estados en guerra y a otros, indicando que los estados en guerra y otros deberían ir al palacio detrás, dejándole este lugar a Elia Redfield. Hermano Com, no se preocupe, definitivamente llevaré a ese dios falso ante la justicia. Los estados en guerra le hicieron una promesa seria a Com y luego corrieron hacia la salida del palacio Scorpio con el resto de la gente. 520 llegará pronto, wow wow, ¿hay alguien a quien pueda enviárselo? Capítulo 164 El colapso del palacio de Scorpio. Aguja venenosa escarlata. Cuando Milo levantó la mano, la luz roja explotó en las yemas de sus dedos y un relámpago rojo extremo cruzó el cielo. De repente se dividió en varias luces rojas en el aire. El relámpago voló hacia el camino de la gente de los reinos combatientes, y ellos. Me detuve rápidamente, vi una luz roja parpadeando en mis ojos, atravesando los pilares de piedra y el suelo frente a mí. Dije que puedes ir allí. Milo se rió salvajemente. Ahora que estás aquí, no puedes mirar atrás. Solo te queda un camino, y es morir en mis manos, Milo. Eh, arrogante. Estados combatientes resopló con frialdad, con los ojos llenos de ira por haber sido despreciado. Realmente no crees que puedas lidiar con tantos de nosotros por ti mismo. ¿Cómo lo sabrás si no lo intentas? Dijo Milo con orgullo, mientras levantaba las palmas, sus uñas escarlatas brillaban con un brillo sediento de sangre. Y contó varias palabras. Un rayo rojo se derramó, destruyendo todo lo que pasaba, ya fueran paredes, pilares de piedra o cadáveres colgados. Es suficiente. Al ver a Milo atacarlos a todos al mismo tiempo, Keyboard Con no pudo evitar enojarse y saltar, gritando enojado. El puño de hierro con forma de acero se condensó con una espesa energía dominante armada, y Shia Daikon, con el poder del trueno, golpeó con fuerza el cuerpo de Milo. HMPH, demasiado lento. Dijo Milo con desdén, inclinándose hacia atrás y evitando por poco el puño de hierro de Sora. Al mismo tiempo, conectó con su mano derecha y apuñaló tres de los puntos de acupuntura de Sora con tres rayos consecutivos. Atil de tres grandes puntos de acupuntura alrededor de su cuerpo fueron atacados repentinamente y un dolor indescriptible se extendió por todo el cuerpo de Con. Incluso Con, que tenía una voluntad fuerte, no pudo controlar su cuerpo en un instante. Se giró y cayó de rodillas. Perdiendo la voz. Al ver esta situación, los estados en guerra se transformaron apresuradamente en un Buda gigante, corrieron hacia adelante y obligaron a Milo a retroceder con la palma, y al mismo tiempo rugieron. ¿Qué le hiciste al hermano Con? Puedes venir a este palacio de Scorpio, ya quiero elogiarte. Las pupilas de Milo se pusieron rojas y dijo con calma. Aún quiero enfatizarte otra vez, morirás si me golpeas, Milo, en este momento, Milo se sorprendió de repente, luego frunció los labios con desdén y dijo a los estados en guerra y a otros con disgusto. Es realmente problemático. Olvídenlo, muchachos, vayan y les recuerdo que lo que les espera detrás es el infierno. Sengoku dijo enojado. HMPH, no hay necesidad de pretender ser amable aquí, derrotaremos a todos tus santos dorados y le cortaremos la cabeza a ese malvado dios falso. Palabras sucias. Milo frunció el ceño y señaló con un ojo escarlata. Levantando su punta, un rayo rojo brotó de sus dedos. Al igual que Sora, a pesar de que Milo estaba alerta en el momento en que levantó la mano, el cuerpo de Sengoku aún fue golpeado en un instante y su pierna derecha fue golpeada directamente por un rayo rojo. Un maldito agujero. Maldita sea. Al ver que Milo lo ignoraba, Redfield lo esquivó y se acercó a Milo. Su mano derecha se convirtió en una garra y agarró la cara de Milo. Las uñas afiladas brillaron con una luz fría, e incluso el aire pareció cortarse. Un viento penetrante. ¿Dónde estás mirando? No lo dejé claro hace un momento. Milo lo esquivó con un cuerpo corto, levantó las rodillas y pateó las piernas con sus afiladas garras, y pateó a Redfield. Boom, el cuerpo de Redfield sufrió un fuerte golpe y quedó incrustado en el palacio de Scorpio en el pilar de piedra nuevamente. Su rostro se sonrojó y escupió una bocanada de sangre con un sonido fuerte. En ese momento, la voz de Milo llegó lentamente. Realmente eres demasiado lento. Kong se levantó lentamente con el apoyo de Sengoku y dijo seriamente. Scorpio Golden Saint Milo, de hecho eres muy fuerte, pero por el bien de la paz y el orden mundial, debemos poner fin al gobierno de lo falso. Dioses. Estás pidiendo tu propia muerte. Al escuchar esto, Sora todavía no tenía memoria y llamó a la diosa Atenea un dios falso. Su fe en su corazón fue insultada, lo que hizo que los ojos de Milo se pusieran rojos y decidió no quedarse. Mano, envía a todos estos herejes al infierno. El pequeño y aterrador poder cósmico se elevó en el cuerpo de Milo. Parecía que el vacío no podía soportar este poder aterrador. El aire a su alrededor estaba ligeramente distorsionado. El cuerpo de Milo se elevó lentamente del suelo. La estrella de Scorpio apareció detrás de él y pronunció una palabra. Hizo una pausa y dijo, Torbellino Rojo Escarlata. ¡Bum! Con el rugido de Milo, el rayo rojo extremo explotó de las yemas de los dedos de Milo y la aterradora tormenta de rayos rojos estalló en un instante. Los pilares de piedra que sostenían el salón principal se rompieron y se hicieron anicos en cenizas volantes. Con un rugido que resona en todo el santuario, el salón principal del palacio Scorpio se derrumbó. Dentro del palacio Centauro sintiendo el violento temblor del santuario, Ayolos caminó hacia la puerta del palacio Centauro. Después de descubrir el colapso del palacio Scorpio frente a él, Ayolos se sintió un poco insatisfecho con el comportamiento de Milo. En su corazón, cada palacio del Zodíaco era un milagro dado por la diosa Atenea. En realidad, Milo destruyó el palacio que se suponía debía proteger con sus propias manos. Esto fue una falta de respeto hacia la diosa Atenea. Independientemente de la relación personal, como jefe del consejo privado, nunca toleraremos que esto suceda. Después de lidiar con estos intrusos, definitivamente arrestaría a Milo y dejaría que Colin tomara una decisión. En el palacio de la cabra, Shura, que estaba esperando al retador, escuchó el movimiento no muy lejos y descubrió la situación en el palacio de Scorpio. Un rastro de aburrimiento brilló en sus ojos. Parecía que su espada sagrada estaría en silencio por un tiempo. Mucho tiempo antes de que pudiera ver sangre. En el palacio del Papa detrás del Zodíaco, Colin no dijo nada cuando vio esta escena. Simplemente sacudió la cabeza en silencio. Ya había esperado este resultado. Sin embargo, si los estados en guerra hubieran sido tan fáciles de resolver, no habría elegido Tierra Santa como lugar para la batalla decisiva. Milo estaba preparando para enfrentarlo solo. Si fuera descuidado, definitivamente sufriría. Oh tilde oh tilde oh tilde oh después de lanzar este movimiento, incluso Milo estaba un poco exhausto y se sentó desplomado sobre las ruinas del palacio de Scorpio, respirando con dificultad. Frente a Milo, en ese momento solo quedaban ruinas. Sengoku, Colin y otros habían sido enterrados por el palacio Scorpio derrumbado, y se desconocían sus vidas y muertes. Al mirar las ruinas frente a él, los ojos de Milo brillaron con frialdad y dijo con frialdad, esto es lo que sucede si insultas a la diosa. Originalmente, las voces de Shura y otros llegaron a sus oídos hace un momento, y estaba listo para hacerlo. Deje pasar a los estados en guerra y a otros, pero Sengoku y Colin insistieron en insultar a la diosa Atenea como un dios falso. Ningún santo puede aceptar que el dios en su corazón reciba ese nombre, por lo que Milo estaba furioso y tomó medidas con todas sus fuerzas, pero en ese momento, al mirar las ruinas del palacio de Scorpio, se sintió un poco arrepentido. Desde que la diosa Atenea otorgó el milagro del Zodíaco, ni siquiera un ladrillo del Zodíaco ha resultado dañado. Esta vez destruyó el palacio de Scorpio que custodiaba con sus propias manos. No hay necesidad de pensar en la posibilidad de escapar. A continuación, Colin fue castigado. Justo cuando Milo estaba distraído, de repente se encontró con un campo de gravedad invisible presionando a Milo. Luego, el suelo bajo los pies de Milo de repente extendió dos brazos y agarró los pies de Milo. Al segundo siguiente, Sengoku se transformó en un Buda gigante y salió corriendo de las ruinas. Una aterradora onda de choque se condensó en sus palmas y de repente golpeó el cuerpo controlado de Milo. PD, el nombre del capítulo está escrito incorrectamente y no se puede cambiar. Gracias a los amigos del libro Dark Night Gone Shadow y Zui Mengao Hiushian por su soporte para boletos mensuales. Capítulo 165 Titán Nova. Estallido. La enorme palma del Buda dorado golpeó el cuerpo relativamente pequeño de Milo como si fuera un muñeco que se aleja volando. Una aterradora onda de choque explotó en el pecho de Milo sin ninguna reserva. En ese momento, Milo sintió un golpe irresistible en su pecho. Escupió una bocanada de sangre y su mente se quedó en blanco. Su cuerpo salió disparado hacia atrás en forma de arco, derribando el pilar de piedra roto detrás de él y volando por completo. Atraviesa todos los edificios a lo largo del camino. Rompió los escalones que estaban detrás de él. Aplasta todo a su paso. Voló a cientos de metros de distancia y se estrelló de frente contra el palacio centauro detrás de él. Se agarró el pecho y vomitó sangre. No pudo levantarse por un momento. Las ruinas en la distancia temblaron. Cefa, Redfiel, Beatzrabit, Dorak y otros salieron de las ruinas uno tras otro. Sus cuerpos estaban más o menos traumatizados, pero a excepción de varios venenos escarlatas, excepto por la ausencia de la aguja. El resto de la gente no ha perdido su efectividad en el combate. Después de que todos salieron de las ruinas, no tuvieron tiempo de revisar sus heridas. Todos miraron nerviosamente el palacio centauro en la distancia, preguntándose si su ataque repentino le había causado algún daño a Milo. ¡Pa, pa, pa! No esperaron a que apareciera Milo. En cambio, otro hombre de cabello rubio salió por la entrada del palacio sagitario. Era Ayolos, el guardián del palacio sagitario y el primero del consejo privado del santo dorado de sagitario. Miro, ¿es esta la respuesta que le diste a su majestad Colín? En la entrada del palacio centauro, Ayolos miró a Milo que estaba desplomado en el suelo y dijo disgustado, y luego salió del palacio centauro, de cara al. Estados en guerra y otros en la distancia. Un. Resopló Milo con frialdad, luego se desplomó en el suelo o al azar. Las lágrimas llenaron gradualmente sus ojos y lágrimas de humillación cayeron incontrolablemente por las comisuras de sus ojos. Como santo dorado, no sólo destruyó el palacio en el que estaba estacionado con sus propias manos, sino que en realidad fue derrotado por intrusos del palacio en el santuario. Era simplemente una vergüenza entre los santos dorados. En el palacio tauro, Kaido se transformó en un dragón gigante y se enroscó alrededor de la parte superior del palacio tauro. Los cuernos del dragón estaban rotos y su cuerpo estaba cubierto de escamas rotas y pequeñas heridas. Escupió frenéticamente espadas de viento afiladas. Boca, por donde pasaban las palas de viento, incluso el grueso granito se partió por la mitad, y todos los objetivos de las palas de viento se dirigieron hacia Aludiva en el centro del palacio tauro. Se puede ver que el cuerpo de Aludiva no está intacto. Uno de los cuernos de la cabeza del vestido sagrado dorado está roto, parte del cofre se ha derrumbado y todavía hay sangre colgando de la comisura de la boca. Frente a las afiladas palas de viento frente a él, Aludiva no tenía intención de esquivarlas. Simplemente usó sus puños para golpear las palas de viento una tras otra para abrir un camino. Al mismo tiempo, se agachó ligeramente con las piernas y saltó. Con fuerza, curvó su cuerpo en un arco y se elevó hacia arriba, golpeando la cabeza del dragón de Kaido con su enorme puño. El cuerpo del dragón de Kaido se balanceó, su cuerpo giró y la cola del dragón azotó hacia Aludiva como un látigo. ¡Bum! El poderoso y pesado golpe de Aludiva chocó con la cola del dragón de Kaido. Una onda de choque sólida surgió del lugar donde una persona y un dragón chocaron, y la onda de choque que parecía ser capaz de aniquilar todo se expandió. Kaido golpeó la cúpula directamente debajo del contragolpe, y Aludiva también cayó directamente al suelo debido a esa fuerza, golpeándola con fuerza. ¡Auge! El grueso suelo de granito fue aplastado por Aludiva y el suelo se alariotó formando una telaraña colapsada. Kaido se ha transformado en una forma de medio dragón, cayendo del cielo como un tanque que se estrella, y la maza que agitó parece atravesar el espacio, llevando un aterrador rayo rojo y aplastando a Aludiva. Cae a la tercera generación para atraer a Nalaku. Aludiva se dio vuelta, sacudió los brazos y golpeó con fuerza. El poderoso y místico cuerno gigante de Tauro. Una enorme sombra de toro dorado salió disparada frente a su puño y chocó con el trueno de Kaido. La energía invisible e inmaterial se volvió violenta, el aire se distorsionó y vibró nuevamente, y el suelo agrietado sufrió otro impacto y se derrumbó. El cuerpo también se hundió en el suelo y la mitad de su cuerpo fue lanzado a la tierra. ¿Cómo es eso posible? Aludiva saltó del suelo y estaba a punto de correr hacia adelante cuando de repente sintió que la respiración de Milo caía rápidamente. Sus pupilas se encogieron como si estuviera en shock. Cuando miró a Kaido, sus ojos se volvieron incómodos. Mismo. Aunque no está claro qué le pasó a Milo, es posible que algo sucediera más tarde y él no lo supiera. En este caso, ya no puede perder el tiempo con Kaido. Kaido, tómalo. Pensando en esto, Aludiva juntó las manos frente a su pecho, con las palmas hacia adentro, con la boca de tigre hacia adelante, en una postura de regresar a su origen, y al mismo tiempo gritó. Esto es mi Tauro. El mayor secreto. El poder aterrador del pequeño universo se reunió en la palma de Aludiva, y el vacío se retorció y se envolvió en grietas bajo este pequeño y poderoso universo. Todo el palacio Tauro tembló y vibró bajo este poder aterrador. Kaido, que estaba frente a Aludiva, sintió que su cuerpo estaba bloqueado por una fuerza irresistible. La fatal sensación de crisis seguía enviando señales a su cerebro, pero no podía hacer nada más que observar impotente cómo la energía en la mano de Aludiva frente a él se convertía. Cada vez más poderoso. Tailandés. Broncearse. Nuevo. Estrella. Con la máxima explosión de energía, Aludiva empujó sus manos hacia adelante. El pequeño universo acumulado en sus palmas parecía haber encontrado un avance para desahogarse. Los relámpagos y el pedernal se inclinaron y la energía se condensó en un enorme toro dorado y corrió hacia Kaido. Muévete, muévete rápido. Kaido seguía gritando en su corazón, pero su cuerpo estaba bloqueado por la fuerza invisible y no podía moverse en absoluto. No fue hasta que el toro dorado cayó frente a él que Kaido recuperó el control. Cuerpo y rugió. Usó ambas manos para bloquear la maza frente a él, y luego se sumergió en la deslumbrante luz dorada. Aludiva, por su parte, se dio la vuelta y caminó hacia la salida del palacio Tauros por la parte de atrás sin mirar el resultado tras el golpe. Mu en Ariés, Garen en Géminis, Tismasco en Cáncer y Ayolien le usaron sus propios trucos cuando Aludiva estalló y resolvió sus propios problemas al mismo tiempo. El oponente se dio la vuelta y caminó hacia el palacio detrás. De vuelta frente al palacio Centauro, Ayolos juntó sus manos sobre su pecho y se paró en el vacío, mirando hacia los estados en guerra y otros debajo, y dijo fríamente. Está más allá de mis expectativas que puedas llegar aquí, pero puedes seguir adelante. El camino termina aquí. Otro que sólo habla grandes palabras. Dolac señaló el palacio Centauro detrás de Ayolos y dijo. La persona que dijo eso antes debería estar acostada detrás de ti ahora. En el palacio se derrumbó. En el suelo en el palacio Centauro, y las lágrimas que se habían detenido en las esquinas de sus ojos estallaron nuevamente. Milo sabe muy bien que después de este incidente, ha quedado completamente clavado en el pilar de la vergüenza de los Golden Signs. Con el recuerdo de los Golden Signs, puede ser difícil deshacerse del impacto de este incidente en el futuro. Décadas o cientos de años después, puede convertirse en motivo de burla entre unos y otros. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 166 La batalla decisiva frente al palacio Centauro. Al escuchar las palabras de Dolac, el rostro de Ayolos se volvió aún más frío y dijo con intención asesina. Parece que un momento de suerte te ha dado un coraje intrépido. ¿Por qué crees que puedes estar solo? No digas tonterías cuando trates. Con tantos de nosotros. Redfield dijo provocativamente. Pensé que es mocoso te acaba de dar una lección. Jaja, arrogante. Ayolos se sintió disgustado cuando escuchó esto. Ian lo reganó. ¿Qué clase de lugar crees que es este? Esta es Tierra Santa. Déjame, Ayolos, el primer santo dorado de Sagitario en el consejo privado, enviarte al infierno. Milo es el santo dorado que protege a Atenea. Incluso si fueran derrotados, solo él y su majestad Colín no fueron. Calificado para comentar. Estos invasores no eran dignos. Entonces déjame esperar y ver tu inteligente movimiento. Partido para estos santos dorados. En este caso, por el bien de la paz mundial, la cruzada contra el dios maligno no debería basarse en la llamada moralidad. Debe ser una batalla uno a uno con los santos dorados. Sin mencionar que el propio Ayolos tomó la iniciativa, incluso si Ayolos no lo mencionó, ya estaban listos para trabajar juntos, todo con el fin de salvar al mundo del dios maligno. Ya. Ya. En ese momento, se oyeron pasos claros desde detrás del palacio centauro. Los pasos llevaban un extraño poder mágico. Cuando los estados en guerra y otros escucharon con atención, sintieron que cada paso estaba en la frecuencia de los latidos de su corazón. Se volvió cada vez más rápido. Esto hizo que todos miraran nerviosamente la entrada del palacio centauro. Todos se dieron cuenta de que se trataba de otro tipo problemático. Miro, chico, estás realmente en un lío. Efectivamente, una encantadora voz masculina salió lentamente del palacio centauro. Abrodi, ¿estás aquí para ver mi broma? Entonces la voz algo débil de Milo llegó desde el palacio centauro. Al escuchar la conversación entre los dos, Sengoku apretó los dientes y dijo, Abrodi, santo dorado de piscis. Fue este hombre llamado Abrodi quien arruinó su sueño de renacimiento naval con una rosa. Ya. Ya. Batada o tilde a tilde, resulta que el mariscal del período de los reinos combatientes todavía me recuerda. La encantadora voz masculina se acercó cada vez más a todos, y la figura oscilante de Abrodi salió del palacio centauro, con una larga luz. Cabello verde fluyendo, los labios rojos sangre se levantaron ligeramente. Esa hermosa apariencia, que parecía ser favorecida por el creador, hizo que Tautu no pudiera apartar la vista por un tiempo, haciéndolo sentir avergonzado en comparación con su apariencia. Los ojos de los estados en guerra estaban rojos, sus palabras estaban llenas de profundo odio y dijo con saña, ¿Cómo podría olvidarte, un demonio? Ya que todavía te atreves a aparecer frente a mí, hoy es el día en que mueres. Con desdén, y en un instante los sentimientos amorosos que florecían en la habitación hicieron que los estados combatientes y otros se marearan cuando lo vieron, incluso si todos tenían opiniones diferentes. Abrodi dijo con desprecio, eres sólo tú. Parece que lo he alcanzado. Una voz sin emociones vino del Palacio Centauro desde el Palacio de la Cabra y caminó desde el Palacio Centauro hacia Hielos. Supongo que no pueden quedarse quietos. Parece que esta vez el oponente tiene suficientes puntos. En ese momento, la voz de Camus llegó desde lo alto del salón principal del Palacio Centauro y otros miraron hacia arriba y vieron. Aquarius Gold. Sain Camus estaba sentado en el techo del Palacio Centauro, mirando hacia abajo con interés. Camuflaje. El Aquarius Golden Sain Camus reprimió a Shang Tsimiaut con su propio poder. En el momento en que vio a Camus, estados combatientes sintió que su corazón nervioso casi se detenía. Ya era difícil lidiar con un Santo Dorado sólo antes, pero ahora hay cuatro, además de Milo en el Palacio Centauro que no sabe si todavía tiene capacidad de lucha, esta vez es realmente peligroso. Afortunadamente, parece que Kaido y los demás ya han retenido a los Santos Dorados en los palacios anteriores. Mientras derroten a las cuatro personas frente a ellos, pueden atacar directamente el Palacio del Papa para tomar los nombres de Colín y los falsos. Dios. U. Camus saltó desde lo alto del Palacio Centauro y aterrizó en los escalones frente a Hielos. Los cuatro miraron a los estados en guerra y a los demás en broma. De repente, Avalodi miró detrás de Sengoku y los demás y se quejó. ¿Eres demasiado lento? Detrás de Sengoku y los demás, Alodiba dijo enojado. Oye, lamento llegar tarde. La voz de Alodiba hizo que Sengoku y Dorak frente a ellos pusieran rígidos sus cuerpos por un momento, y luego todos se dieron la vuelta alarmados. Después de ver a Alodiba, inconscientemente se pusieron rígidos y se sorprendieron. Si Alodiba no hubiera emitido ningún sonido, no se habrían dado cuenta cuando aparecieron a Alodiba. En otras palabras, si Alodiba los atacara ahora mismo, no podrían reaccionar en absoluto. Al mirar atrás, se dieron cuenta de que las cosas no eran tan sencillas como pensaban. Detrás de ellos, además de Alodiba, Mu estacionado en el Palacio de Ariés, Garón estacionado en el Palacio de Géminis, Tismasco en el Palacio de Cáncer, Ayolía en el Palacio del León, Shaka en el Palacio de Virgo, excepto Miló, que fue derrotado por su unión. Esfuerzos, todos los santos dorados que habían encontrado antes habían aparecido detrás de ellos. Esto de repente les dio a Sengoku y a otros una premonición siniestra en sus mentes. Estos santos dorados aparecieron aquí, ¿pero qué pasa con sus oponentes? Especialmente, después de ver nuevamente la enorme cabeza de dragón en la mano de Alodiba, la siniestra premonición en su corazón se hizo más fuerte. No hay necesidad de pensar en eso en este momento, esa debe ser la cabeza de Kaido. Kaido, reconocido como la criatura más fuerte del mundo, murió tan fácilmente. ¿Por qué estás aquí? Aunque ya tenía la respuesta en su corazón, Sengoku todavía preguntó de mala gana, ¿dónde están Akainu y los demás? Ayolía sonrió y respondió, jaja, todos podemos venir aquí, ¿dónde más pueden estar? Antes de que los estados combatientes y otros pudieran responder, Garen dio un paso adelante y dijo seriamente, está bien, esta farsa debería terminar. ¿Una farsa? Dijo Dorak. Con un tono tan fuerte, no tengo miedo de mostrar mi lengua. En este momento, todos, incluido Dorak, sabían que la situación frente a él era básicamente una situación desesperada. Había diecisiete personas cuando vinieron aquí, excluyendo al león dorado que murió en el puerto, todavía quedaban dieciséis personas. Después de excluir a aquellos que pudieron haber sufrido accidentes, Barret que se queda en Aliés, Kaido que se queda en Tauro, Garp que se queda en Géminis, Big Mom en Cáncer, Kizaru en Leo y Libra a Kainu y Katakuri, además de Sora que acaba de perder su poder de lucha. En la batalla con Scorpio Gold Saint Milo. Los únicos que quedan con poder de combate son Sengoku, Aokiji, Ceja, Beats Ravi de la Armada, Drago y Beard del ejército revolucionario, y Redfield es el único que queda entre los piratas. Gracias a los amigos del libro por su apoyo a las entradas mensuales. Capítulo 167 Conociéndome. Ya sean los estados en guerra o Dorad, todos saben que al enfrentarse a estos santos dorados, incluso si luchan uno por uno, no están seguros de la victoria. Ahora los siete tienen que luchar contra doce santos dorados al mismo tiempo. En este momento, nadie puede imaginar su propio final. Pero no tienen salida, han irrumpido en el reino sagrado y estos santos conocen muy bien su propósito y es imposible dejarlos ir. Solo hay un camino hasta allí. Ya que no hay manera, entonces lucha de manera sangrienta. Mari y Joa en ese momento, las cinco viejas estrellas se reunieron en la sala de conferencias, todas mirando nerviosamente el micrófono telefónico frente a ellos, esperando con ansias el resultado final de la batalla en el nuevo mundo. Lo que más esperan en sus corazones es que tanto el imperio como el ejército de salvación que desobedecen las órdenes del rey sufran pérdidas, y entonces el gobierno mundial tendrá que valerse por sí mismo. La estrella de cinco años de pelo rizado preguntó, ¿ha pasado tanto tiempo y todavía no hay resultado? La estrella de cinco años de pelo largo y vestido con un elegante traje respondió, le ordené a Jordan Carl que fuera a observar en persona. Si se decide el ganador allí, Carl enviará la noticia lo antes posible. Jordan Carl es uno de los dos poderes de combate más altos controlados por las cinco estrellas viejas. Es la lanza y el escudo más fuertes en CP0 y Riegan representa el ataque más fuerte. Es un consumidor de frutas con cáscara sonora sobrehumana que puede emitir ondas sonoras aterradoras que destruyen todo. Siempre ha sido el arma secreta del gobierno mundial. Carl. La estrella de cinco años de pelo rizado asintió y dijo claramente, si es él, me sentiré aliviado. Él siempre hace las cosas sin errores. Sonó el teléfono sobre la mesa. Burm, burm. Burm, burm. Los cinco viejos estrellas de pelo largo y traje respondieron a la llamada de inmediato. Moisés, Moisés, Carl, ¿cómo está la situación? ¿Son buenas o malas noticias? Están muertos los dioses falsos y esos rebeldes, pero el error telefónico está de tu lado, pero permaneció en silencio, y el rostro del cargador del teléfono pronto se convirtió en un rostro severo frente a los ojos de Wula Oxin. Las cinco viejas estrellas reconocieron de un vistazo que este hombre no era Carl, sino que se parecía al hombre que había arruinado repetidamente sus planes. Esos santos dorados gemelos. Las cinco estrellas calvas soñaron juntas y preguntaron directamente, ¿Quién eres? ¿Dónde está Carl? Entré al santuario y me pellizcaron hasta la muerte, ¿Quién eres tú? Como era de esperar, la voz de Galen provino del micrófono del teléfono, tal como pensaba Wula Oxin. El ambiente en la sala de conferencias era tenso. Hubo silencio por un momento y se podía escuchar caer un arfiler. El corazón de las cinco estrellas viejas se hundió en el abismo. Aún así pasó lo peor. En un pequeño bote no lejos del imperio, Garen se llevó el micrófono a la boca y frunció el ceño. ¿Quién eres? Puedes movilizar a un hombre fuerte comparable a un general, eres las cinco viejas estrellas. Al otro lado del teléfono, una voz que respiraba con dificultad salió del teléfono durante mucho tiempo. Sí, soy las cinco estrellas viejas. He estado hablando por teléfono con su emperador Rian. Fui yo quien le dio la noticia de que estos rebeldes van a invadir el santuario. Sí, me pregunto cómo va la batalla ahora. Perdón por ser tan flojo. U-U-U-Garen dejó escapar una risa diabólica que sólo pertenecía a un villano, y después de un rato se detuvo y dijo fríamente. Está bien, te hemos ayudado a limpiar la puerta. No tienes que preocuparte por ellos de ahora en adelante. Hizo una pausa y continuó. Por cierto, para informarles sobre esto con anticipación. Me gustaría expresar mi gratitud y traeré las tropas del dominio sagrado para expresarle mi gratitud en persona. Después de esto, aplastó el error del teléfono y el error del teléfono en el lado de Wall Auxin inmediatamente se silenció. Al ver colgar el teléfono, la estrella de cinco años de cabello rizado se quedó atónita al principio y luego se puso furiosa. ¿Me está amenazando? ¿Está amenazando al gobierno mundial? ¿Realmente cree que no puedo hacerles nada? Las otras cuatro personas se miraron sin responder. Después de un largo tiempo, los cinco de pelo rizado. La vieja estrella terminó de desahogarse. También se recostó en el sofá con la cabeza entre las manos. Sí, Garen lo estaba amenazando. Sí, Garen está amenazando al gobierno mundial. Sí, ahora no tienen nada que ver con Tierra Santa. Esta era una amenaza desnuda. Si recordaban correctamente, debería ser la primera vez en 800 años que alguien los amenazaba abiertamente. Pero lo más aterrador es que todos saben en el fondo de su corazón que lo que dijo Garen no es sólo una amenaza, sino que inevitablemente se convertirá en una realidad en un futuro cercano. Hubo un silencio en la sala de conferencias durante mucho tiempo, y las cinco viejas estrellas calvas se derrumbaron y rugieron. No, tengo que encontrarme con Lorim. Esta vez tengo que usar el poder del Rey del Cielo. Pase lo que pase. No puedo esperar a morir aquí. Etcétera. ¿No está la situación actual esperando morir? Conociendo el poder del imperio, no hay forma de resistir a las dos principales instituciones que lo rigen. ¿Armada? No menciones a la marina. No importa cómo era en el pasado, la marina que perdió a su mariscal y general está completamente acabada. ¿Departamento de CP? Originalmente era un departamento establecido para asesinatos y espionaje. Con sólo decenas o cientos de personas, ¿qué podrían hacer para luchar contra el ejército imperial? ¿En cuanto al ejército? No bromees, ¿esa cosa puede contar como poder de combate? Es tan divertido. Los demás no respondieron después de escuchar esto. Todos se pusieron de pie y optaron por usar acciones para expresar sus respuestas. Las cinco personas caminaron hasta el familiar Wajian. Cuando llegaron a Wajian, descubrieron que la puerta del Wajian todavía estaba cerrada, lo que significaba que Lorim todavía estaba profundamente dormido y no se había despertado. Pero esta vez, ninguna de las cinco personas tenía intención de regresar. El calvo Fivefold Star tocó silenciosamente el mango de la espada demoníaca en sus brazos con su mano derecha y extendió las piernas en una postura reunida. Salió de su funda y un corte volador Cian golpeó directamente. Cayó sobre la pesada puerta de hierro entre las flores, y la puerta de hierro se cortó en dos partes en un instante. La estrella de cinco años de pelo rizado dio un paso adelante con una patada y la puerta de hierro se derrumbó hacia atrás. Hubo un rugido, voló polvo y el pasaje que conducía al interior de Wajian apareció frente a las cinco personas. Las otras tres cinco viejas estrellas movieron los labios mientras observaban las acciones de los dos hombres, pero ninguno habló. Durante este tiempo, todos se estaban asfixiando en sus corazones. Cuando acababa de surgir el imperio del Santo César, ya le habían sugerido al señorín que usara al Rey del Cielo para destruir directamente el país. Como resultado, Lorim no sólo no estuvo de acuerdo, sino que también les asignó esta tarea. ¿Los resultados de ello? El resultado es el que es ahora, y la fundación de 800 años del gobierno mundial está a punto de perderse en sus manos. Los 800 años de gloria del pueblo Tianlong están a punto de terminar aquí. Las cinco personas entraron al Salón de las Flores con sus propios pensamientos. A medida que profundizaban, vieron que las flores que solían florecer en el Salón de las Flores se habían marchitado. El camino limpio estaba cubierto de polvo. Ellos vinieron. Los tiempos eran muy diferentes. Pronto, los cinco caminaron hacia el familiar trono del vacío, y bastante lejos vieron al señor estoy sentado en el trono alto. La sensación de opresión de la sangre hizo que el resentimiento y la ira originales de las cinco viejas estrellas se disiparan silenciosamente después de verme, y todos dieron un paso adelante y se arrodillaron respetuosamente frente al trono. La voz de Yimera ronca y vieja. Estás aquí. Gracias Yuan Yuan por tu voto de recomendación. Te veo votar alrededor de las once, diez, todos los días. Oye, oye. No esperaba llegar tan temprano hoy. Capítulo 168 Origen. Estás aquí. Las cinco viejas estrellas escucharon que algo andaba mal con la voz de Jinwoo. Inconscientemente levantaron ligeramente la cabeza y miraron a Jinwoo con el rabillo del ojo. Después de ver la apariencia de Jinwoo, sus pupilas se encogieron. Estaba temblando por todas partes y no podía creer lo que veía. Vi que el rostro eternamente joven de Yim estaba cubierto de arrugas y la piel expuesta debajo de la bata estaba cubierta de manchas de la edad. Señor, ¿qué estás haciendo? La mirada de Yim lo sorprendió y les hizo pensar en consecuencias que eran más terribles que las consecuencias negativas del gobierno mundial. Soy un inmortal que se sometió a una cirugía de inmortalidad utilizando la fruta de la cirugía, y ellos también realizaron esta cirugía. En otras palabras, si Jinwoo también envejece, significa que serán así en el futuro. Lo recuerdo. Mi tiempo casi se acaba. Tal vez debería haberme ido con él hace 800 años. Las cinco viejas estrellas, de pelo rizado, dijeron con voz temblorosa. Maestro, ¿cómo pudiste volverte así? ¿Te sometes a una cirugía de inmortalidad? Las reglas de este mundo están cambiando. Lo miré ligeramente y respondí. Dije que ella es un dios real, y todas las reglas de este mundo están cambiando. Todo está cambiando, tal vez. La fruta del diablo desaparecerá por completo en el futuro. Las cinco viejas estrellas calvas exclamaron. ¿Cómo es eso posible? Otros quedaron atónitos por esta información. La historia de la aparición de la fruta del diablo es inconmensurable y existen varias leyendas que la acompañan. Algunas personas dicen que las frutas del diablo fueron creadas por ese enorme reino hace 800 años, mientras que otras dicen que las frutas del diablo se originaron antes que los humanos y son un producto de la naturaleza. Pero no importa cuál sea la explicación, todos saben claramente que la fruta del diablo puede brindar un poder extraordinario a las personas. La fruta del diablo natural puede incluso permitir a los humanos dominar el poder de los desastres naturales, como fuertes vientos, tsunamis, llamas, etc. Por ejemplo, la fruta del inframundo puede devolver la vida a las personas, y se ha demostrado que la fruta quirúrgica tipo Superman vuelve inmortales a las personas. Se puede decir que, en cierto sentido, la fruta del diablo permite a los humanos competir incluso con dioses legendarios que ni siquiera saben si realmente existen. Como resultado, ahora digo que las frutas del diablo desaparecerán de este mundo en el futuro. Esta noticia es tan impactante que incluso si se lo cuentas a alguien en este mundo, y mucho menos a las cinco estrellas viejas, no lo creerán. Este mundo es muy grande y no es tan simple como es. Sacudió la cabeza y explicó en tono narrativo. ¿Conoces el origen de los seres humanos? ¿Hay tantos animales antiguos en el mundo, por qué? ¿Hay seres humanos controlando este mundo, por qué nos vemos diferentes a ellos? ¿Y la verdad real detrás de la destrucción del enorme reino? Señor, ¿estás hablando del enorme reino de hace 800 años? Después de entrar al pasillo, después de escuchar las palabras de Im, la estrella de cinco años con bigote que había estado muy en silencio de repente levantó, la cabeza en estado de shock y miró a Im. No me queda mucho tiempo, así que te contaré este secreto. Asentí y continué. En realidad, los humanos no son las únicas criaturas inteligentes en el mundo. Aparte del planeta bajo nuestros pies, no hay ninguna. Otras criaturas inteligentes en el universo hay innumerables especies inteligentes, y los humanos no nacen de forma natural. Todos somos creados hay una organización suprema en el universo, y se les llama Grupo de Dios Celestial. Fivefold Stars exclamó, el Grupo de Dios. Aunque nunca antes habían oído hablar de este nombre, ya que otros los llaman dioses, puede explicar su grandeza disfrazada. Dije con certeza, sí, es el Grupo Dios Celestial. Nadie sabe cuándo aparecieron. Solo saben que son los creadores de todas las cosas. Han estado buscando planetas que puedan generar vida en el universo durante mucho tiempo. Millones de años. Y luego crear especies inteligentes a través de experimentos genéticos. Esto incluye a los humanos en este planeta. Para ser precisos, todas las especies inteligentes en este mundo son productos creados por Tian Shen Yu, y las frutas del diablo también son creadas por ellos. Incluyéndome a mí. Al escuchar esto, la estrella de cinco años de cabello rizado se sorprendió, pero no pudo evitar interrumpir. Maestro Jimu, ¿qué quieres decir? Jimu continuó. Creado por el Grupo Dios. Regresan a este planeta cada pocos miles de años para observar el desarrollo de la civilización humana. Siempre que el mundo vaya en contra de su voluntad, controlarán fuerzas naturales como inundaciones y tsunamis para destruir el mundo y hacer que todo vuelva a suceder. Un enorme reino hace 800 años fue fundado por el portavoz seleccionado por el Grupo Celestial en este mundo después de la tercera creación. Este portavoz fue el clan de, en esa época, los humanos siempre lo han sido. Son los productos experimentales de los celestiales. Incluida la fruta del diablo, que fueron creadas a través de experimentos genéticos repetidos. También soy producto de experimentos genéticos. Razas como la tribu fur y la tribu gigante son fracasos en los experimentos genéticos. Cuando se fueron, me ordenaron supervisar el enorme país subyugado y asegurarme de que este mundo no fuera en contra de su voluntad. A lo largo de los largos años, los seres humanos han desarrollado gradualmente la suya propia. Incluso hubo muchas personas que se opusieron abiertamente. El gobierno del reino gigante y se opuso a convertirse en un sujeto experimental. Algunas personas incluso propusieron libertad, pero en ese momento había frutas del diablo en el reino gigante, y sólo los subordinados más leales del reino gigante podían usar frutas del diablo. Después de convertirme en un usuario de la fruta del diablo, todos los disturbios fueron reprimidos por la fuerza absoluta del enorme reino, hasta que apareció ese hombre. Después de mencionar este nombre, de repente me detuve, con los ojos un poco borrosos. Parece recordar algunos eventos pasados. Una imagen surgió inconscientemente en mi mente. En el laboratorio blanco, vi a un niño acostado en la cama con las extremidades arregladas. Dos investigadores científicos vestidos de blanco sostenían un documento y observaban al niño hablar en voz baja. Este es el último sujeto experimental de este lote. Desafortunadamente, todavía falló. Está bien. Todavía hay muchos sujetos experimentales afuera. Este lote falló. Que envíen otro grupo de personas que puedan participar en el experimento. Su bendición, servió otro. Después de que los dos se fueron, me acerqué al niño y descubrí que estaba consciente, con una sonrisa en los labios y una risita tonta. Me preguntaron de manera extraña. Deberías haberlo escuchado, ¿verdad? El experimento falló. Morirás pronto. Jaja tilde, dijo el niño con una sonrisa, sí, voy a morir pronto. Miré al niño de manera extraña y me conmovió un sentimiento que nunca antes había sentido. Y subconscientemente continué pregunta. ¿Cómo te llamas? Joy Boy. Gracias al libro amigo, conocer el mundo es poder. Soporte de tickets mensuales. Capítulo 169 Joy Boy. Joy Boy. Al recordar el pasado, los ojos de In se humedecieron inconscientemente, pero continuó sin emoción. Joy Boy es un experimento fallido en el estudio genético. Su existencia en sí era para desarrollar una nueva fruta del diablo, pero el desarrollo fracasó en ese momento. Por alguna razón, lo ayudé a escapar del laboratorio. Después de escapar del laboratorio, conoció a otra mujer, Neferu, la hija mayor de la familia Talí, Neferu Talikasa. Insatisfechos con el gobierno del reino gigante, se reunieron y obtuvieron la ayuda de algunos experimentos fallidos. Los perdedores son las sirenas, las tribus peleteras y las tribus gigantes de hoy. Resistieron colectivamente al reino gigante, pero su poder en ese momento era. No fue suficiente para luchar contra los consumidores de frutas del diablo del reino gigante, así que Joy Boy me encontró, me convenció y finalmente, con mi ayuda, todos sabéis lo que pasó después. El ejército de la Alianza derrocó el enorme reino. Se convirtieron las otras 19 familias en ese momento. Después de derrocar el enorme reino, todas las razas del mundo no querían mirar hacia atrás en la historia pasada y no querían que las generaciones futuras recordaran que eran experimentos de otras personas, por lo que eligieron olvidar esa historia juntos. Todos los rastros de ese periodo de la historia fueron destruidos para evitar que las generaciones futuras sintieran curiosidad. También utilizaron piedras indestructibles para crear textos históricos y distribuyeron estos ensayos históricos por todo el mundo, para que luego. Exploradores, solo creerán la historia falsa que han visto con sus propios ojos. Ahora, excepto yo, nadie debería recordar ese pasado humillante para todas las razas en este mundo. Después de escuchar lo que dije, el salón cayó. Confusión. Hubo un silencio de muerte. Cada una de las 5 estrellas viejas es la mejor entre el pueblo Tianlong anterior, pero incluso dentro del pueblo Tianlong, no hay noticias sobre el enorme reino de hace 800 años. Nunca habían sabido lo que dije antes de hoy, pero no dudarían de la autenticidad de lo que dije, porque como controlador en tiempo real del gobierno mundial, no había necesidad de que les mintiera. Las 5 estrellas viejas de pelo rizado dijeron con cautela. Señor Him, los humanos han violado la voluntad de los dioses. ¿Qué pasará si los dioses regresan? Dije. El mundo debería ser limpiado de nuevo. El salón principal volvió a quedar en silencio. El bigotudo Ulaoxin parecía haber recordado algo, sus pupilas se encogieron rápidamente y continuó preguntándole a Himu con mirada de miedo. Señor Himu, ¿qué quieres decir cuando dices que Atenea es un dios real? ¿Es miembro del grupo de dios? ¿Un miembro? No, ella no es miembro de los dioses celestiales. Ella es otro tipo de dios. Sacudí la cabeza y expliqué. En este universo, hay otros dioses además de los dioses celestiales. Para ser precisos, todos. Los planetas pueden dar a luz a sus propios dioses. Controlan el poder de las reglas y pueden manipular las reglas para hacer que todo en el mundo se desarrolle como quieran. El universo no es el único mundo, hay muchos aviones pequeños adjuntos a nuestro universo. En el mundo, muchos dioses poderosos tienen sus propios aviones, y en sus aviones, todos son invencibles. Los mejores de estos dioses incluso tienen la fuerza para competir con los dioses. Después de aparecer, puedo sentir que las reglas de este planeta están cambiando gradualmente y están siendo asimiladas por su poder. Me temo que no pasará mucho tiempo antes de que sea completamente asimilada en su reino de dios. Dentro de este planeta, todas las razas deben sobrevivir de acuerdo con las reglas que ella estableció que ya ha imaginado hoy desde que apareció en este mundo. Conozco tu intención. Quieres usar al rey del cielo para destruirla, pero no hay nada. Necesitas desperdiciar tus esfuerzos. No es posible. La esencia de Urano es en realidad un pequeño cañón destructor estelar instalado en la luna. Puede alcanzar todos los rincones del mundo a través de la luna en cualquier momento. Incluso puede usarse para cambiar la órbita de la luna y bajarla. Y golpear el planeta para destruir el mundo. Pero es inútil. Es difícil matar a un dios real con medios convencionales, y nunca se puede saber qué tipo de carta de triunfo tiene un dios real. El resultado final solo puede ser un callejón sin salida. Luego, al ver la decadencia y la derrota en los rostros de las cinco viejas estrellas, agité la mano y dije. Está bien, mi tiempo casi se acaba, tú baja, he protegido este mundo durante demasiado tiempo, ya lo he hecho. Estoy cansado, estoy cansado, es hora de descansar. Señor, soy. La estrella de cinco años de cabello rizado abrió la boca y gritó el nombre de Im, y luego no dijo nada más. Él y las otras personas salieron respetuosamente del salón de flores. En la intersección entre las flores, varias personas se miraron entre sí y todos se miraron unos a otros. La desesperación se vio en los ojos de la otra parte, y la verdad sobre el mundo que les dije les hizo perder el último coraje para resistir, la batalla que tuvo lugar en el santuario fue por la salvación. El ejército quería decapitarlos, así que, a excepción de Wolaoxin, no mucha gente, excepto unas pocas personas, lo sabe, y ni siquiera saben que en este momento, el mariscal de la marina, el comandante del gobierno mundial, el héroe naval Garp, los generales, los líderes del ejército revolucionario y los gobernantes del mar de China oriental y del mar de China meridional de todo el mundo fueron enterrados en el imperio, pero una gran noticia pronto atrajo la atención de personas de todo el mundo. El Sacro Imperio César anunció que convocaría un parlamento mundial en un mes y envió invitaciones a todos los países del mundo. La ubicación no fue elegida en el imperio del nuevo mundo, sino en María Joia, la tierra santa del gobierno mundial. Nadie sabía lo que esto significaba. Dado que la relación entre el imperio y el gobierno mundial se había desarrollado hasta este punto, ya no era posible. A los ojos de todos los reinos y fuerzas principales, este es otro desafío. Por el imperio al gobierno mundial, y es un juramento al mundo que capturarán la sede del gobierno mundial, me dijo. Hace unos meses, el imperio acababa de derrotar a la armada y a los tres emperadores en él. Transmisión mundial en vivo para ocupar el nuevo mundo. No pasó mucho tiempo antes de que hubiera una conmoción tan grande, y el mundo entero centró su atención en el gobierno mundial. Mire cómo respondió el gobierno mundial. Pero el resultado llamó la atención de todos. Cuando se publicó la noticia sobre el imperio, el gobierno mundial dio una respuesta pública de las cinco viejas estrellas, diciendo que estaban dispuestos a hacer todo lo posible para apoyar al imperio para convocar una conferencia mundial y que estaban dispuestos a correr con todos los gastos de ésta. Tan pronto como se conoció esta noticia, todos en el mundo inmediatamente intentaron averiguar la autenticidad de la noticia, y luego confirmaron la autenticidad de la noticia, todas las fuerzas ya no están tranquilas. Capítulo 174 Billetes Desde el final de la batalla que determinó la propiedad del nuevo mundo no hace mucho, todos han estado esperando la batalla decisiva entre el gobierno mundial y el imperio. Incluso muchos arribistas están ansiosos por intentarlo, con la esperanza de obtener una parte del mismo. Guerra y llegar a la cima. Conviértete en una nueva gran fuerza. Incluso hay personas que sueñan que el gobierno mundial y el imperio perecerán juntos, que el mundo finalmente será reorganizado y ellos tendrán la oportunidad de sentarse en el trono supremo. Pero incluso si algunas personas hubieran adivinado que la guerra terminaría con la victoria del imperio, nadie podría haber imaginado que terminaría así. Como comandante en jefe del gobierno mundial, Ula Oxin en realidad, se rindió incluso antes de que comenzara la pelea. Nadie esperaba este resultado. Este es el gobierno mundial que ha dominado el mundo durante 800 años. Ni siquiera se atrevió a luchar y simplemente se rindió. De hecho, Ula Oxin también sintió que era muy difícil para él. Luchó con esta elección durante mucho tiempo y celebró varias reuniones internas antes de finalizarla. De ninguna manera, incluso el señor, dije que el agua en este mundo es muy profunda, y también dejé en claro que el rey, a quien consideran como su última carta de triunfo, es inútil cuando se enfrenta a Atenea. ¿De qué otra manera pelear? Ahora la marina ni siquiera tiene un general, y solo queda un grupo de nuevos reclutas en la marina de Nuda. Además, el teniente general ahora está a cargo de la marina. Se transmiten. Si quieres iniciar una guerra en este momento, ¿no significaría eso que quieres morir? Cuanto más vive la gente, más miedo tiene a la muerte, especialmente aquellos como las cinco estrellas viejas. Las cinco estrellas viejas calvas más jóvenes entre ellas han vivido durante más de 300 años. Si hay esperanza de vida, nadie quiere morir. Es más, ahora no se oponen completamente al imperio. Cuando el período de los reinos combatientes y los demás atacaron furtivamente el santuario, también informaron Arjan con anticipación, por lo que, en cierto sentido, ellos y el imperio también son aliados. Hasta cierto punto. Además, Lorin también dijo que hay un dios real en el lado opuesto, e incluso ella establecerá las reglas del mundo en el futuro. Unirse al imperio puede no ser algo malo. Además, también han estudiado el modelo de gestión del imperio. Mirando la situación en el nuevo mundo, saben que aquellos países que se rindieron al imperio no han sido anexados ni cambiado de dueños. Solo han dispuesto un obispo en cada reino. Para predicar. Los controladores reales siguen siendo la familia real original que continúa administrando. Al respecto, Ulaoxin dijo que es completamente aceptable. ¿No es eso simplemente tener varios padres en tu cabeza? Ulaoxin dijo que estaba acostumbrado. Siempre ha habido un Lord Jaimu sobre sus cabezas. Ahora el propio Lord Jaimu dijo que se le está acabando el tiempo y que él es simplemente una persona diferente. Creo que el imperio también necesita un aliado que les ayude a controlar rápidamente el mundo. Mientras estés vivo, todo es posible en el futuro. En esta conferencia mundial celebrada por el imperio, después de obtener la cooperación de las cinco viejas estrellas, todo lo que siguió parecía lógico. Ningún país en todos los reinos del mundo estuvo ausente, incluido el reino hija del Amazonas en la zona sin viento. O el reino Murloc ubicado en las profundidades del mar, el poderoso reino gigante, todas las razas y todos los países se apresuraron al lugar con anticipación para esperar antes de la reunión. La reunión estuvo presidida por el emperador César X Carril del imperio, y el santuario estuvo representado por el primer galón del mar de la Divina Gracia. Según el contenido de la reunión, Jaim anunció el cambio de propiedad del controlador mundial. Tal como pensaban las cinco viejas estrellas, el imperio no aprovechó esta oportunidad para anexar otros países. A otros reinos se les permitía mantener un alto grado de autonomía. El imperio haría arreglos para que los obispos abrieran escuelas e iglesias, y el acceso de cada reino al trono requería la coronación de un obispo, etc. Pero antes de que terminara la reunión, Galleón, el líder del mar de Gracia Divina, presentó cuatro propuestas importantes que cambiarían la estructura mundial. La primera propuesta es que todos los reinos y toda la vida inteligente del mundo deben creer en la diosa Atenea. Este es el resultado final de todo. Todos los paganos serán aniquilados por los santos enviados por el dominio santo. Esta fue la primera vez que Santuario mostró su lado dominante al mundo. Todos los reyes vieron la determinación de Santuario en el rostro de Garen. Sin ninguna objeción, el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad. El segundo proyecto de ley es privar a los dragones celestiales de su condición de nobles mundiales, degradarlos a todos a la categoría de esclavos y distribuirlos uniformemente en cada país. Utilizarán su condición de esclavos para expiar al mundo durante 800 años, y sólo después de 800 años pueden volver a su estado civil normal. Tan pronto como se presentó esta propuesta, los rostros de las cinco viejas estrellas presentes palidecieron instantáneamente y saltaron para expresar su oposición en el acto. Los otros reyes presentes aquí no esperaban que Santuario atacara con tanta dureza. Las cinco viejas estrellas ya habían levantado sus banderas blancas y se rindieron. En realidad, atacarían al pueblo Tianglón. Han sido esclavos durante 800 años. La gente nunca se recupera. Pero durante la votación pública, más de 170 reyes votaron a favor. Algunas cosas se han hecho, se han hecho, eso no significa que queramos darnos la mano y hacer las paces ahora, y dejar que el pasado quede en el pasado. Todos los reyes nunca olvidarán lo que estos llamados nobles mundiales les han hecho a ellos y al mundo en los últimos 800 años, y mucho menos el oro celestial que llevó a todos los reinos a la bancarota. Al final, el número total de votos fue de 175 a 5, el proyecto de ley fue declarado oficialmente efectivo por un amplio margen y las cinco viejas estrellas fueron derrotadas en el acto. Por supuesto, pensando en la antigua relación, Riyan todavía le dio a Ulaoxin la opción de servir como maestro de esclavos Draco y ayudar a estos reyes a administrar estos esclavos. Por el contrario, Ulaoxin, naturalmente, no aceptaría fácilmente este tipo de traición y humillación del grupo étnico. Después de que se miraron el uno al otro con enojo y de repente sonrieron aliviados, y fueron arrastrados por más de dos metros por los santos traídos por Garen, aceptaron felizmente este arreglo. El tercer proyecto de ley es abolir la esclavitud y la trata de personas. De hecho, todos los santos, incluidos los doce santos dorados, a excepción de los dos hermanos Saga y Garen, son básicamente huérfanos y esclavos comprados por la Cámara de Comercio Black Juan de todo el mundo, y todos están esclavizados. El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad por todos los santos. Excepto por el uso legal del pueblo Tianlong como esclavos, no se permiten transacciones humanas después de la promulgación e implementación del proyecto de ley. Cualquiera que viole la orden será asesinado personalmente por el santuario. Este es el resultado final del santuario, sin importar cómo. Por grande que sea el poder, no es una excepción. Cualquiera que provoque el resultado final del santuario sólo morirá. Tan pronto como Garen propuso este proyecto de ley, el rey Neptuno de la isla Fishman inmediatamente saltó y expresó su acuerdo con lágrimas en los ojos. Sus ojos mirando a Gallón estaban llenos de gratitud y admiración. Este proyecto de ley, en sentido estricto, ha tocado los intereses de muchos reinos. Los barcos cazadores de esclavos en el mundo pirata están tan extendidos. De hecho, además de los dragones celestiales, también hay muchos reinos que han estado traficando personas detrás de escena. De lo contrario, sólo los dragones celestiales pueden comprar algunos esclavos cada año. Gracias por su apoyo mensual de Ordinary y Positive Energy. Capítulo 171 termina la conferencia mundial. El ejemplo más simple es que los guardias de algunos grandes nobles son definitivamente piratas famosos en el mar. No les importa la recompensa de menos de 10 millones. El mundo real definitivamente no es tan simple como en los cómics. Los piratas en la era de los grandes piratas eran tan desenfrenados que podrían ocupar el nuevo mundo y convertirse en reyes si más de 170 países en el mundo no tuvieran la capacidad de protegerse. Sólo pueden confiar en la marina para su protección. Según la comparación de la fuerza de la marina y los piratas, estos reinos se han convertido durante mucho tiempo en reinos piratas. Además, los reinos en el mundo pirata son en realidad muy oscuros. La brecha entre los nobles y los plebeyos es como una alfombra de cielo. Para dar el ejemplo más simple, si un noble ve a un plebeyo y siente que es una monstruosidad, puede dejarlo casualmente. Los subordinados lo mataron a golpes y no estarán sujetos a ninguna sanción. Y si un plebeyo choca con un noble, incluso si bloquea el camino del noble, puede ser capturado directamente por los soldados que custodian la ciudad y convertido en esclavo. Incluso en muchos países, los nobles están aprendiendo del pueblo Tianlong. Creen que si están en el mismo aire que la gente común, la gente común contaminará el aire, por lo que establecerán varios marginales y áreas nobles en el país. Los hijos de la gente común siempre serán gente común. Si quieres cambiar. Cuando el destino de uno cambia la identidad, uno básicamente cambia de plebeyo a esclavo. Por ejemplo, cuando Luffy, Aze y Sabo en el mar de China Oriental eran jóvenes, había una montaña de basura en el reino de Goya. Este tipo de país es la norma en este mundo. Sin mencionar la tierra y cosas por el estilo. La tierra pertenece a la nobleza, y a los civiles solo se les permite trabajar. También hay impuestos elevados, impuestos al nacimiento, impuestos a las esposas e incluso algunos países opresivos tienen que pagar impuestos. No puede pagar. Aumentó los impuestos y se vendió a los nobles como esclavos para no morir de hambre. En comparación, la pequeña tarifa de protección de Aaron en Cocoyas y Villaje no es nada. Los nobles de esos reinos cobran legalmente, y los soldados y la marina están del lado de los nobles. Esta es la verdadera oscuridad sin un rayo de luz. Al menos el 50% de la población mundial tiene dificultades incluso para tener suficiente para comer. Esto ha llevado a que la era de los grandes piratas se vuelva tan desenfrenada, porque muchas personas en sus propios países no tienen suficiente para comer y les resulta difícil hacerlo. Incluso para sobrevivir a las dificultades, uno solo puede optar por correr riesgos y tomar el camino más peligroso de convertirse en pirata en el mar. Como no tienen esperanzas de sobrevivir en su propio país, los hijos de los plebeyos siempre serán plebeyos y los hijos de los nobles siempre serán nobles. Los hijos de los nobles deben disfrutar de la mejor educación, comida exquisita y hermosas doncellas desde su nacimiento. Los hijos de la gente común tienen que apresurarse a buscar la siguiente comida desde que nacen. La cruel realidad no es una novela, y no significa que puedas cambiar tu destino con solo gritar que tu destino depende de ti. El ejemplo más simple es, ¿cuántos piratas pertenecen a familias nobles? En otras palabras, algunos nobles serían tan tontos como para renunciar a su vida lujosa y optar por atarse la cabeza a la cintura y hacerse a la mar para convertirse en piratas. Entonces, en cierto sentido, la promulgación de este proyecto de ley ya ha sacudido los cimientos de los nobles. Sin esclavos, las personas no pueden ser objeto de plata. Esto equivale a cortarle sus recursos financieros y rebajar su estatus originalmente trascendente. Para estos nobles, no importa quién administre el mundo, de todos modos son necesarios para administrar a los civiles y eso no afectará sus vidas. Pero cuando quienes están en el poder ponen en peligro sus intereses, definitivamente se unirán para resistir a la persona que los pone en peligro. Antes de que este proyecto de ley llegue siquiera a la etapa de votación, cinco reyes ya se han opuesto públicamente. Aunque la gran mayoría de los reyes restantes no han expresado su postura, se han unido abierta o encubiertamente para mostrar sus actitudes. En este sentido, Galen también expresó claramente la actitud del dominio sagrado y pidió directamente a los santos que expulsaran a los cinco reyes. Al mismo tiempo, Riyan también declaró públicamente la guerra a los cinco reinos en nombre del imperio. Después de que los dos mostraron su determinación, la votación posterior fue mucho más fluida. Aunque muchos reyes optaron por abstenerse de votar en esta ronda de proyectos de ley, nadie votó en contra y el proyecto de ley finalmente se aprobó por 42-0. Sin embargo, se puede ver en las expresiones en los rostros de estos reyes que no votaron que no votaron en contra debido a la situación actual. Nunca se rendirán cuando regresen a su propio país. Aunque como un solo país, no están calificados para competir con el imperio, más de 100 países unidos son definitivamente una fuerza que puede sacudir al mundo. Incluso si no hay forma de luchar contra el imperio, definitivamente será mucho más difícil para el imperio controlar el mundo. Sin embargo, después de escuchar la cuarta propuesta de Boca de Garen, todos los presentes cambiaron de opinión. La cuarta propuesta es anunciar a todos los reyes presentes sobre los piratas espaciales fuera del planeta, e incluso algunos misterios sobre el universo excepto el planeta bajo sus pies. También afirmó que el imperio había luchado contra los piratas espaciales y ahora había obtenido su nave espacial. A continuación, reuniría todos los talentos científicos y tecnológicos del mundo para descifrar su tecnología lo antes posible y desarrollar una nave espacial que pueda viajar entre los piratas espaciales. Estrellas. La siguiente parte concentrará el poder de todo el mundo para explorar el universo exterior. Cada reino puede formar su propio equipo de expedición y, si tiene la fuerza, conquistar otros planetas, siempre y cuando todos crean en la diosa Atenea, el santuario. Puede proporcionarles refugio. En otras palabras, cada reino puede organizar sus propias fuerzas armadas y luego saquear recursos en otros planetas. Si tiene la fuerza, puede ocupar un planeta y convertirse en el líder del planeta, siempre y cuando todos en ese planeta crean en Atenea. Saint Tomines también puede enviar guerreros santos para proteger su seguridad. Esto está dentro del santuario y se llama Ultimate She-Block Project. Colin sabe muy bien una cosa. La naturaleza humana es inherentemente mala. Yondu ya ha dicho que ahora que la ubicación del mundo pirata ha quedado expuesta en el universo, pronto habrá saqueadores uno tras otro, o algunas fuerzas poderosas en el interestelar enviarán gente a saquear el planeta. Dáselo a Colin, deja que Colin conquiste rentamente el mundo. Si este es el caso, sería mejor señalar con el dedo al mundo exterior. Sí, el proyecto de ley del santuario de hecho ha ofendido los intereses de muchas personas, pero ahora está claro decirles a estos reyes que hay muchos planetas fuera del planeta pirata que son mucho más grandes que el que están bajo sus pies, y que hay muchos otros. El santuario envía naves espaciales a otros planetas. Después de que ocupes otros planetas, este planeta te pertenecerá y el santuario también enviará santos para protegerte. Una es una pequeña pérdida dentro del reino. Sin esclavos, la gente no puede ser comprada ni vendida. En el peor de los casos, tienen que gastar algo de dinero para formar guardias o replutar hombres fuertes. La otra es convertirse en un controlador mundial como el imperio, convertirse en el amo de un mundo nuevo y ser dueño de un planeta entero. Incluso un tonto sabe elegir. Incluso si algunos reyes expresaron algunas preocupaciones sobre otros planetas, estos fanáticos rápidamente los abrumaron. Si tuviéramos que escribir los detalles, una reunión ocuparía al menos seis o siete capítulos. El final excesivo se aceleró de esta manera, el mundo Marvel estaba esperando. Thanos, el Antiguo, los Celestiales, los cinco dioses mayores, Asgard, el dios Martillo, etc., etc., han estado esperando durante mucho tiempo. Capítulo 172 Ciudad Santa. Los reyes presentes rápidamente expresaron sus opiniones. Algunos estaban dispuestos a ayudar financieramente a la investigación y el desarrollo científicos del imperio. Otros dijeron que había genios en cierto campo en su reino y dijeron que los enviarían al imperio lo antes posible. Más directo, propuso directamente ayudar a la investigación científica del imperio con miles de millones de vallas. Se puede decir que los ricos aportan dinero y los poderosos aportan, lo cual es completamente diferente a la actitud que se tenía cuando se propuso el proyecto de ley anterior. La reunión terminó aquí. Estos reyes llegaron con ansiedad y se fueron felices, y pronto difundieron todo el contenido de la reunión de hoy por todo el mundo. Junto con esto, el mundo entero pronto ardió con los cuatro proyectos de ley de la sesión. Algunas personas han abolido la trata de personas y la esclavitud en Grateful Empire, mientras que otras personas ambiciosas esperan explorar el universo e invadir nuevos mundos en un futuro próximo. Pero sin excepción, el reconocimiento mundial del gobierno imperial ha alcanzado un nivel sin precedentes. Especialmente después de que el santuario extendiera escuelas y diversas políticas para beneficiar a la gente en todos los rincones del mundo, la creencia en Atenea entre todos aquellos que no tenían educación y no podían permitirse la comida alcanzó un pico sin precedentes. En sólo un mes, la cantidad de páginas de creyentes en el panel del sistema de Colín aumentó más de diez veces. La supresión mundial del poder del pequeño universo se ha debilitado continuamente hasta el punto de que es casi insignificante, hasta el punto de que los santos ahora ni siquiera se atreven a entrenar, por temor a destruir accidentalmente la débil isla frente a ellos. No fue hasta que Atenea tomó personalmente medidas para imponer un sello en la tierra del imperio, sellando en gran medida el poder de manifestación del pequeño universo de los santos, que pudo proteger la seguridad del imperio. Pero hasta ahora, sólo los residentes del imperio creen al 100% en Atenea, incluidos los bebés recién nacidos que serán bautizados por el sacerdote local estacionado en el santuario cuando nazcan, y se sienten naturalmente atraídos por el poder de la diosa. Por lo tanto, la ubicación del sello se limita al territorio del imperio. Cuando todo el nuevo mundo e incluso todo el planeta pirata crean en Atenea, Atenea puede convertir este planeta en su propio reino de Dios, al igual que el Olimpo. El sello de los dioses impuesto por los dioses del mundo en el planeta azul, todas las personas que vienen a este planeta deben seguir las reglas de Atenea. Bajo el sol de la ciudad santa del mundo ninja, una ciudad gloriosa se alza en la vasta llanura. La ciudad adopta el estilo arquitectónico de la antigua Grecia. Las calles están cubiertas con gruesos ladrillos de piedra y todas las casas y murallas de la ciudad están hechas. De una sola pieza. Está construida con gruesos ladrillos de piedra. En el mismo centro de la ciudad se encuentra una enorme estatua de un dios de cientos de metros de altura. Debajo de la estatua se encuentra una imponente catedral. La iglesia tiene una superficie de unos 3.000 metros cuadrados. El frente de la iglesia está sostenido por 12 enormes pilares circulares de piedra. El techo dentro de la iglesia tiene más de 10 metros de altura. El suelo es de granito grueso. Elegante como si estuviera tallada en un trozo entero de roca. En ese momento, el interior de la iglesia estaba lleno de gente. Saga estaba de pie al frente de la multitud, de espaldas a la estatua de Dios. Frente a él estaban los dainyo de todo el mundo ninja, así como los... Figuras de las principales aldeas ninja, los jefes de las principales familias ninja del mundo ninja. Sarutobi y Ruzen, Hiraiya, Tuotiro Noki, Luosha, Chiyo y otros también se pusieron de pie entre la audiencia. Todos sabían que Saga estaba de mal humor y Kirigakure solo retrasó las órdenes de Saga. En dos días, toda la aldea fue borrada del mapa. Saga. Nadie se atreve a tomar a la ligera este tipo de maníaco con fuerza absoluta y anarquía. Hoy es el día oficial de finalización de la ciudad y también son los últimos tres días de los tres meses especificados por Colleen. Esta fue originalmente la capital del Reino del Fuego, pero bajo la orden de Saga, se convirtió en lo que es hoy. Han pasado tres meses en un abrir y cerrar de ojos desde que Colleen salió de Saga por última vez en el planeta Otsutsuki. Después de que Saga regresó al mundo ninja, anuló de manera inusual todas las órdenes que se habían transmitido antes y reunió a los cajes y altos funcionarios de las antiguas grandes aldeas ninja, así como a los dainyo de varios países. En el Reino Sagrado, ordenándoles que se aseguren de que el mundo entero crea en la diosa Atenea dentro de un mes. Al mismo tiempo, se transmitirá la historia de Atenea, incluido el gran Papa Colín, y la leyenda de los santos. Siempre que venga el mal, habrá santos que vendrán con esperanza, respecto a esto, no digamos lo que piensan en sus corazones las personas en el mundo ninja que han sido devastadas por Black Saga. De todos modos, Saga no puede ver el valor de fe, en la superficie todos creen en Atenea. Además, todos los países y aldeas ocultas que habían sido hostiles entre sí desde el período de los reinos combatientes han dejado de lado su odio esta vez y han establecido una relación de cooperación entre sí. Esto puede considerarse un lado bueno del cambio de Saga en el mundo. Esta vez Saga sólo tenía en mente la expiación. Incluso la estatua originalmente construida para él fue derribada directamente y en su lugar se construyó una estatua más grande de Atenea. Al mismo tiempo, se construyó una ciudad al pie de la estatua como un lugar sagrado. Lugar para el culto al Espíritu Santo. Un gran número de ninjas fueron movilizados especialmente para este propósito. El ninjutsu de los ninjas tiene grandes ventajas sobre la gente común en términos de construcción de infraestructura. Debido a que el tiempo era demasiado escaso, para acelerar el proceso, Saga se enteró de la reencarnación de la tierra sucia y el legendario escape del bosque, y deliberadamente dejó que Orochimaru resucitara al Senju Asirama que conocía el escape del bosque. Sólo en un corto periodo de tiempo. ¿Se construyó una ciudad tan grande? El tiempo pasó rápidamente y, después de varios métodos de eisada, finalmente completó la tarea dentro del plazo establecido por Colin. Recordando todo lo que había experimentado desde que llegó a este mundo, Saga miró a todos a los ojos llenos de emoción y finalmente suspiró incontrolablemente. Tal vez se equivocó desde el principio. Con emociones complicadas, Sara respiró hondo y dijo lentamente a la multitud. La gran diosa Atenea otorga a todos los seres vivos el derecho de vivir bajo el cielo. Para proteger la paz del mundo, nombró a su portavoz en el mundo. Su majestad Colin ha elegido al santo del amor y la esperanza en el mundo. Como hombre afortunado, originalmente yo era sólo un pequeño mendigo que deambulaba por la calle y tuve la suerte de ser elegido por su majestad Colin para convertirme en el santo del amor y esperanza. Uno de ellos, se convirtió en un guardián de la tierra. Como santo, se me ha inculcado el propósito de proteger al mundo y al mundo desde que era un niño. Siempre que venga el mal, habrá un santo justo de pie en el mundo. Bloquear el mal frente al mundo, y me he beneficiado mucho de ello amor y esperanza. Justicia Después de escuchar la declaración de Saga, las expresiones sonrientes en los rostros de Sarutobi y Ducen y otros debajo de él se congelaron. Fácilmente aniquilaron un país y masacraron una aldea ninja. ¿Es esto también amor y esperanza? ¿Es esto también justicia? ¿Es que nuestra comprensión del amor y la esperanza es errónea o que hemos entendido mal la palabra justicia? ¿Y de todas formas? Pareces el más malvado. Gracias a reservar al amigo emperador Kianan por su boleto mensual. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 173 El regreso de la saga No importa lo que pensar a la gente en la audiencia, Saga continuó. Ahora, el poder maligno ha sido derrotado por mí, la misión que me confió su majestad Colín se ha completado y pronto regresaré a la casa de la diosa Atenea. A mi lado, redímete como un pecador. Al escuchar esto, las personas en la audiencia que se quejaban locamente en sus corazones inconscientemente levantaron la cabeza con sorpresa. No recordaban nada más, pero todos recordaban claramente las palabras de Saga de que se iba. Este dios de la muerte finalmente se va, ¿eso significa que están a punto de ser liberados? ¿Está finalmente el mundo a salvo? Ante los ojos expectantes de todos, Saga tomó una ficha hecha de oro puro por detrás y continuó. He traicionado mi fe y ya no estoy calificado para servir como el papa de un mundo. Después de que regrese al reino santo, el tierra santa el dominio enviará un nuevo papa para guiarte. Después de decir esto, Saga activó la ficha con el pequeño y poderoso universo en su cuerpo, y finalmente arrojó la ficha frente a él, y una deslumbrante luz dorada instantáneamente llenó los ojos de todos. Frente a ti. Esta ficha fue la que Saga arrojó. Después de regresar al mundo ninja, Saga movilizó el poder del mundo entero y la buscó durante un mes antes de encontrar la ficha en una colina desconocida. ¿Un nuevo papa? ¿No es eso? Todos se dieron cuenta de que vendrán nuevos santos después de que Saga se vaya. Black Saga ha dejado una profunda impresión en sus corazones, los santos son todos iguales. La justicia, el amor y la esperanza de los santos eran contrarios a lo que sabían. Mientras pensaban en ello, vieron un enorme rayo de luz que se elevaba hacia el cielo. La escena que siguió dejó sus cerebros en blanco en estado de shock. Primero, una luz dorada se encendió en la ficha, y luego todo el cielo se distorsionó ligeramente y las espesas nupes giraban hacia adentro bajo una fuerza invisible. Un rayo de luz dorada salió disparado de la ficha y penetró directamente hacia el cielo. Vi una sombra borrosa del mundo aparecer frente a mí. El fantasma sigue cambiando varias imágenes, incluidas enormes bestias antiguas, humanos poderosos que controlan el poder de la naturaleza y santos con luz dorada como Saga. Por supuesto, la más llamativa es la enorme ciudad. Hasta el final, todos solo vieron a un hombre enmascarado en un enorme palacio debajo de la estatua de la diosa, con ojos escondidos bajo la máscara que parecía poder tragarse estrellas. ¿Qué es eso? Orochimaru estaba entre la multitud, mirando todo lo que tenía delante con los ojos muy abiertos, sin querer quitar ninguna imagen. Originalmente, pensó que los dioses de los que hablaba Saga eran ficticios y que los llamados dioses eran simplemente personas más poderosas. Al igual que su reencarnación terrenal, ¿no es la muerte también la autoridad de los dioses? Pero no podía hacerlo ni siquiera como mortal. Esto es algo que solo deberían hacer los dioses. Pero en ese momento, al ver con sus propios ojos el poder que podía abarcar el mundo, Orochimaru de repente creyó que realmente existía un dios. Abarcando dos mundos, el único que puede dominar este gran poder es un dios. La luz dorada emitida por la ficha penetró la barrera del mundo y aterrizó en el centro de la ciudad. La ficha se convirtió lentamente en una puerta al mundo con forma de espejo. Hubo un silencio sepulcral frente a la puerta del mundo. Mirando la puerta del mundo, Eishaga se volvió para mirar el mundo con nostalgia. Al ver los ojos llenos de miedo de los demás mirándolo, lentamente cerró los ojos y le dijo al amable yo en lo profundo de su corazón. Saga. Perdí jaja, tal vez eres el único que se necesita, la encarnación de dios, jajajaja este cuerpo te pertenecerá de ahora en adelante. Después de decir esto, el cuerpo de Saga tembló. La voluntad pertenecerá y Saga en el cuerpo se disipó por completo, y la encarnación de dios que todos respetaban tomó el control del cuerpo nuevamente. Después de abrir los ojos, Saga miró el portal frente a él y murmuró, tú y yo somos uno, y haré tu parte para expiar mis pecados juntos. Saga. Se sacudió levemente y abrió pensativamente el panel del sistema. Al sentir este poder casi omnipotente en su cuerpo, Saga se sobresaltó un poco, pero por alguna razón no podía ser feliz. Dejando a un lado su impulso, Saga se dio la vuelta y se inclinó profundamente ante la gente del mundo ninja, y dijo seria y sinceramente. Todos, lo siento. Después de decir eso, ignoró a la gente confundida en el mundo ninja. Al portal que conducía al santuario. Después de que Saga entró al portal, se convirtió directamente en una luz dorada que penetró la barrera mundial y desapareció en el mundo ninja. Después de que todo lo que tenía delante desapareció, Sarutobi y Duzen y Onoki a su lado se miraron y descubrieron que había una sonrisa irónica en el rostro de la otra persona. Si, aunque no puedo entender que significó la última reverencia y disculpa de Saga antes de desaparecer, el impulso que exudaba Saga antes de irse hace un momento, y el portal que puede viajar entre dos mundos, esta diosa Atenea, esta santa, yo me temo que lo que vieron fue solo la punta del iceberg. Si antes de hoy tenían la intención de unirse para resistir, después de ver todo hoy, ya no se atreven a pensar en ello. Santuario con la rendición de las cinco estrellas viejas, el mundo ha quedado completamente bajo el dominio del santuario, pero el interior del santuario sigue siendo tan ordinario como antes. Los candidatos a santos están sudando profusamente en el campo de entrenamiento, y los de bronce y plata están estacionados en todo el mundo, excavando en busca de nuevas semillas y buscando los restos de piratas malhechores. El gran papa y diosa, bueno, no mencionaré eso. En este día pacífico, un enorme rayo de luz dorado rompió la tranquilidad del santuario y con un aura familiar para todos los santos dorados, descendió sobre la arena del santuario. Palacio Centauro los dos hermanos Ayolos y Ayolía estaban discutiendo los próximos temas de promoción y distribución dentro del santuario. Ayolos se sorprendió un poco cuando sintió un aura familiar. Finalmente has regresado. Milo se estiró perezosamente en el palacio de Scorpio, levantó las comisuras de su boca con una sonrisa alegre, se convirtió en una luz dorada y desapareció en un instante. Garen, que estaba fuera del santuario, estaba inspeccionando el mar de China Oriental acompañado por los reyes de los principales reinos en el mar de China Oriental. Después de sentir la atmósfera familiar, se dio la vuelta y dejó atrás a los reyes que lo acompañaban, convirtiéndose en una luz dorada. Y volando hacia el santuario. Cuando el pilar de luz cayó, se convirtió en una puerta al mundo similar a un espejo, y Saga salió de allí. Santuario, he vuelto. Capítulo 174 El octavo sentido Era el 20 de mayo, año 3 del Calentario Sagrado. Era un día soleado y soleado. En la arena, Ross Brown, el santo plateado de la constelación del perro, guiaba a los santos candidatos a competir con una cara feliz. Hace apenas unos meses, él también fue uno de estos candidatos a santos. También se debió al avance del sexto sentido entre la vida y la muerte en esa batalla, y también alcanzó la cima del sexto sentido en la vida posterior. Nivel de duelo a muerte. Por supuesto, lo más importante es que fue apreciado por Lord Garen, el líder del mar de gracia divina, y el papa lo ascendió al rango de santo de plata. De repente se convirtió en una figura poderosa en el reino santo, solo bajo el papa y los doce santos dorados. Hoy en día, los niños destacados de todo el mundo son seleccionados y enviados a Tierra Santa. Primero tienen que pasar por él y los Aquila Silver Sainz seleccionan a los más talentosos entre ellos y luego llevan a cabo un entrenamiento unificado. Según el sentido común, hoy debería estar de vacaciones y Aquila Silver Sainz llevará a estos niños a practicar. Pero Ross Brown ya podía imaginar que tan alto llegaría su red de relaciones en el santuario cuando todos sus discípulos se convirtieran en santos de bronce o incluso santos de plata en el futuro, por lo que se ofreció como voluntario para trabajar horas extras. Quizás haya una oportunidad en el futuro, no. Esto es impensable. Se dice que esos adultos dorados tienen la capacidad de ver el corazón de las personas. El Silver Sainz también es muy bueno. Si te desempeñas bien en el futuro y realizas acciones más meritorias, puedes solicitar ser transferido de regreso al Mar del Oeste como gobernador del Mar del Oeste. También es bueno que Wang Zongyao regrese a su lugar. Ciudad natal con túnicas gloriosas. Yui del pueblo vecino debe haber crecido, y no sé si todavía me recuerda. Escuché que Wufen tiene un país hijo, tal vez puedas ir a verlo si tienes tiempo. En ese momento, vio una luz dorada caer al suelo y una puerta con forma de espejo apareció frente a él. Inmediatamente después, los santos dorados que nunca habían visto al dragón en el pasado aparecieron frente a él uno tras otro. Al final, incluso su majestad el Papa Colin, a quien no había visto desde la última vez que avanzó hacia un santo, también. Apareció. ¿Qué está pasando aquí? Todos los grandes del santuario están aquí, lo que pone muy nervioso a Ross Brown. Esto es cierto para Ross Brown, quien es el Silver Saint, sin mencionar a los saints alternativos. Todos dejaron de entrenar y se quedaron apoyados uno contra el otro, al igual que los pollos esperando ser sacrificados en KFC. Son igualmente honestos. Su majestad el Papa. Después de ver aparecer a Colin, todos los presentes se inclinaron respetuosamente. Su majestad Colin, ¿ha vuelto el hermano mayor? Le preguntó Galen a Colin con sorpresa en sus ojos. Aunque estaba preguntando, Garen ya tenía una respuesta definitiva en su corazón. Ya podía sentir la atmósfera familiar detrás de la puerta. Los otros Golden Signs también miraron a Colin con entusiasmo, esperando que Colin les diera una respuesta definitiva. En particular, Ayolos y Tomu tuvieron los pensamientos más complicados. Ese hombre ha estado ausente durante casi un año y medio, y su regreso también puede significar que la nube oscura que una vez pesó sobre todos ellos también regrese. Su majestad Colin nunca intervino en la gestión y ahora el poder dentro y fuera del santuario está casi distribuido. Aunque Garen tiene la misma apariencia que Saga, después de todo, no es Saga. Incluso con el apoyo de Milo y otros, sigue siendo mucho peor que Ayolos. Ahora Ayolos se ha acercado al consejo privado fuera del dominio sagrado. Ahora, si los santos en el dominio sagrado quieren ocupar algún puesto fuera del dominio sagrado, además de ser asignados por el mar de la gracia divina, también deben obtenerlo. El consentimiento del consejo privado. Es concebible que con el carácter dominante de Saga, si supiera de esta situación, nunca la dejaría pasar. Realmente no sé qué tan fuerte es Saga ahora. Ya estaba en la etapa intermedia de su séptimo sentido cuando se fue. Sería problemático si hubiera alcanzado la cima de su séptimo sentido. De hecho, incluso el estado de ánimo de Garen era un poco complicado, aunque como hermano, realmente quería ver a Saga regresar. Pero solo hay un paño sagrado para el santo dorado de Géminis, y solo hay una cuota para el santo dorado. Había perdido contra Saga una vez. Nunca había ganado contra este hermano, sin importar por qué había luchado desde que era joven, pero ya había visto la cima del mundo, y Garen no parecía que fuera a volver a serlo. La sombra de Saga. Bajo los ojos complicados de todos los dorados, Colin, que llevaba una máscara, asintió en silencio y dijo con calma. Sí, Saga ha vuelto. Al mismo tiempo, pensó para sí mismo. Tú también me diste un gran regalo. Después de que Clinton respondió, los ojos dorados de todas las personas estaban confundidos y no sabían lo que estaban pensando. A Yolía vio la anormalidad de A Yolos, caminó detrás de A Yolos, le dio una palmada en el hombro y le dio a A Yolos una mirada firme. Parece decirle a A Yolos que no importa lo que suceda después del regreso de Saga, deje que los dos hermanos lo enfrenten juntos. Milo, Shura, Kamiyao y otros también parecían emocionados. Habían estado esperando el regreso de Saga durante mucho tiempo. Comparado con Saga, Garen era de hecho muy inferior. Antes de convertirse en Saint Seiya, habían estado luchando contra A Yolos y los demás durante mucho tiempo, especialmente ahora que lo que controlaba el santuario ya no era el barco de juego del principio, ni el pequeño país de hace un año, ni el Un Nuevo Mundo. Hace unos meses ahora controla el mundo entero, e incluso el universo entero en el futuro. A medida que el santuario se fortalece y su poder crece, también crece el deseo inevitable. Después de todo, ¿quién le daría los derechos? ¿Hechos? Garen es demasiado introvertido y siempre se preocupa por lo que los demás piensan de él. No puede derrotar a A Yolos. Necesitan un rey poderoso que los dirija. Pero no importa lo que todos piensen, lo que debería suceder eventualmente llegará. Las ondas de agua se balancearon en la puerta del mundo que parecía un espejo. Primero, hubo ondas de olas en el espejo, y luego un aura tan poderosa que no podía describirse con palabras atravesó el espejo. Todas las palabras palidecen ante este poderoso impulso. Si hay que describirlo, la más apropiada es aterradora como un silbido. A excepción de Colin, todos los presentes, incluidos los doce santos dorados, quedaron congelados en su lugar por el aura invisible. Sintieron que sus cuerpos no tenían el control. Parecía que mientras el dueño de esta aura tuviera un pensamiento, podrían tomarlo. Quitarles la vida de hecho. Este no es el séptimo sentido, en absoluto. Ayolos hizo todo lo posible por manipular su cuerpo para moverse. Al mismo tiempo, gritó en su corazón. Este es el octavo sentido. Saga en realidad ha alcanzado el octavo sentido. En este momento, no hay esperanza en el corazón de Ayolos. Todo lo que tiene es desesperación. Durante más de un año, ha estado practicando duro todos los días hasta hoy, y ahora ha alcanzado el nivel avanzado del séptimo sentido. En el santuario, sin contar a Colin, que está firmemente en el primer escalón, sólo Tonu y Gialon tienen la fuerza para luchar con él. Pero si Saga es sólo la cima del séptimo sentido, entonces Ayolos todavía tiene la intención de unir a Ayolía, Tonu y otros para luchar contra Saga. Pero este es el octavo sentido. Sólo su impulso podía mantenerlo en su lugar. Frente a la fuerza absoluta, todos sus planes originales parecían palidecer en comparación. Quizás incluso su majestad el Papa. Capítulo 175 Castigo Sintiendo el impulso proveniente del otro lado de la puerta del mundo que hizo que la gente no pudiera resistir, el corazón de Garen también latió con fuerza, y la sonrisa expectante en su rostro se convirtió en una sonrisa amarga, y murmuró en su corazón. ¿Es este realmente el caso? Hermano, ¿todavía he perdido contra ti? En ese momento, Colin agitó su mano y ondas como una sustancia irradiaron del cuerpo de Colin, flotando a través de sus cuerpos, y las ondas del mundo desaparecieron en un instante. El poderoso impulso que venía desde el interior de la puerta permitió que todos recuperaran el control de sus cuerpos. Esto hizo que todos miraran a Colin con ojos de asombro, pero Colin todavía se quedó allí como si nada hubiera pasado. Colin parecía tranquilo y no parecía decir nada, pero parecía haberlo dicho todo. En este momento, un pie salió por primera vez de la puerta del mundo, y luego Saga apareció frente a todos. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Saga se arrodilló frente a Colin y dijo piadosamente, Su majestad Colin, tiene suerte de haber cumplido su misión. El pecador Saga ha completado su misión y está aquí para regresar a su vida. ¿Pecador? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo podría Saga llamarse pecador? Independientemente de las dudas de los demás, Colin se sorprendió cuando miró a Saga. Este es el lado bueno de Saga. Los malos pensamientos de Saga han desaparecido. ¿Es esto lo que Saga llama expiación? Justo ahora, Saga pasó el impulso de la puerta del mundo. Colin pensó que era el poder de Black Saga y pensó que había superado el octavo sentido. Sintió que estaba bien otra vez y quería pelear con él. Ahora parece que está realmente convencido. Al final, ¿todavía tienes miedo de que castigue a Saga y sigues intentando matar gente y cancelar deudas? Por supuesto, esto no es lo más importante. Lo que hace que Colin se sienta más complicado es que miró el panel del sistema frente a él y luego recordó lo que dijo Saga sobre completar la tarea hace un momento. Solo quería preguntar qué tarea. ¿La Saga había terminado? Si Colin recordaba correctamente, la tarea que le asignó a Saga debería ser desarrollar la religión del Espíritu Santo y desarrollar a los creyentes. Pero Colin tenía mucha curiosidad sobre cómo lo hizo Saga. En todo un año y medio, ni siquiera desarrolló un solo creyente. Así es, en el panel del sistema de Colin, el número de creyentes ninja es cero y no hay ni un solo creyente joven. Con respecto a esto, Colin tenía mucha curiosidad sobre cómo lo hizo Saga. Incluso si encuentras un niño al azar del imperio y lo arrojas al mundo ninja, al menos puedes desarrollar algunos creyentes jóvenes en un año y medio. ¿Cómo lo hizo Saga? Lo que Colin realmente piensa sobre esto, no se le ocurre una respuesta. Pero al ver la mirada seria y culpable de Saga, Colin supo que no podría obtener la respuesta si le preguntaba, y ahora que todo el mundo pirata pertenecía al imperio, ni siquiera las decenas de millones de personas en Colin podían mirar hacia abajo. En él, simplemente haga arreglos para que un santo vaya allí. De todos modos, se han unificado, pero llevará algún tiempo. Por el contrario, es un poco interesante para ahí Saga hacer ese truco, y de hecho habrá un arreglo que sea más adecuado para Saga la próxima vez. ¡Levántate! Colin levantó la mano y una fuerza invisible levantó a Saga del suelo. No eres tú el culpable. Olvidémoslo ya que se ha disipado. Esto hizo que Saga mirara a Colin en estado de shock. En otras palabras, ya era comparable a algunos dioses débiles, incluso por tanto tiempo. Como él quisiera, podría destruir el planeta bajo sus pies con un solo golpe. Pero con una fuerza tan poderosa, Colin lo había levantado del aire hace un momento. Pero ya se había arrodillado con todas sus fuerzas, pero no pudo resistirlo en absoluto. ¿Qué tipo de fuerza tiene Colin? ¿Se ha convertido en un dios? Sin pensar profundamente, Saga dijo con sentimiento de culpa. Su majestad, todos somos Saga. Somos indistinguibles unos de otros. Saga ya no está calificado para servir como el papa del mundo ninja. Por favor, castígueme. Llamó Saga con cierta confusión, luego se arrodilló frente a Colin y dijo. Su majestad Colin, no importa lo que mi hermano mayor haya hecho mal, Garen está dispuesto a ser castigado por él. Mientras Garen se arrodillaba, Milo y los demás también. Se dieron cuenta de que aunque no sabían lo que pasó, no querían ver a Saga castigado, así que primero tenían que interceder por Saga. Milo, Camus y otros también se arrodillaron frente a Colin y dijeron. Por favor, perdóneme, su majestad el papa. Ayo los quedó atónito por un momento, un poco confundido en este momento. Ha habido una sana competencia entre él y Saga. Al ver que Saga parecía haber cometido un gran error, también quiso ayudar a Saga, pero siempre sintió que este método sería contraproducente, pero al ver a Milo, todos se arrodillaron, y Shin Jin también. Se arrodilló frente a Colin y dijo lo mismo. Por favor, perdóneme, su majestad el papa. Ross Brown, el santo de plata de la constelación del perro a un lado, miró la situación frente a él y sus piernas estaban un poco débil y se dio cuenta. Llegó al punto en que me pareció ver algo que no debería haber visto y no sabía qué hacer. Quería arrodillarse, pero la clave era que tampoco sabía que Saga ya se había ido cuando llegó al santuario. Solo podía decir que Saga pertenecía de Garen por la apariencia de Saga y el nombre de Garen a Saga. Y Saga afirmó que era culpable, y todos esos adultos dorados de alto rango se arrodillaron juntos. Si realmente había un castigo, Ross Brown sintió que su pequeño cuerpo no podría soportarlo. Pero lo mismo ocurre si no te arrodillas. Todos esos adultos dorados se han arrodillado. Si están bien esta vez, no puede permitirse el lujo de ofender a Kiro para ajustar cuentas. Lo que más lamenta Ross Brown en este momento es por qué debe tanto y tiene que presumir cuando obviamente está de vacaciones. Después de reflexionar durante mucho tiempo, Ross Brown decidió simplemente fingir que no lo vio más tarde. Si ofendía a Colin, podría tener problemas de inmediato. Colin miró a las trece personas arrodilladas frente a él y su expresión bajo la máscara se volvió seria. Al principio, se enojó mucho cuando descubrió que Saga lo había traicionado. Incluso si Saga lo había seguido desde el principio, Saga también era indispensable para el desarrollo del santuario a su escala actual. El santuario. Pero la traición es traición, y los méritos y deméritos no se pueden compensar. Colin ni siquiera ha decidido el método del castigo. Pero después de atrapar a Yondu y los demás y enterarse de que se trataba del universo Marvel, Colin cayó en una fobia a la fuerza insuficiente y no tuvo tiempo para pensar en Saga. Más tarde, cuando aparte de Saga rompió el octavo sentido, Colin también rompió el octavo sentido y tuvo la fuerza para protegerse, y una gran piedra se alivió en su corazón. Además, Black Saga se disipó por sí solo, y Colin necesitaría a Saga, un hombre fuerte con el octavo sentido, para sacar a los santos del planeta y conquistar el universo. Colin ya no estaba preparado para castigar a Saga. Pero Colin no podía aceptar la escena que tenía ante él. ¿Qué estaban haciendo sus santos? ¿Es esta una alianza para amenazarlo? Si se deja ir a Saga esta vez, significa que si alguien viola los resultados de Colin en el futuro, ¿podrá continuar usando este método para coaccionarlo? Parece que su cuidado por los oros les ha dado la ilusión de que pueden desobedecerlo. Colin podía hacer la vista gorda ante algunas cosas, pero para otras, el resultado final era el resultado final. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like. ¿Buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato? Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, cada like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.